Hola a todos y todas les traigo la novela de Harry Potter. ¿Atrás? Realmente no no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad no soy dueño de Harry Potter simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela dale al botón de me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete que es gratis. Capítulo 11 Destino o destino Era marzo de 1992 y no había señales de que Hogwarts volviera a abrir hasta el próximo septiembre. Teniendo ese pensamiento en mente, Bellatrix se encargó de enseñarle a Harry los hechizos y la teoría de que le habrían enseñado en Hogwarts en el segundo semestre del primer año. No necesitaba que le enseñaran eso, pero tenía que mantener la apariencia de un niño de 11 años, así que escuchaba sus aburridas conferencias como lo haría si hubiera asistido a clases en Hogwarts. Lo bueno era que una vez que él le mostraba que lo había conseguido, Bellatrix no volvería a hablar de lo mismo y lo dejaría con sus dispositivos. Terminó con el material de primer año y comenzó a enseñarle algunos encantos y maleficios de segundo año. Ahora, los dos estaban en el sótano del Blackthorn y Bellatrix le estaba mostrando el movimiento de la varita del encantamiento desarmador. —¿Cómo esto? —preguntó y realizó el movimiento de la varita un poco mal a propósito. Bellatrix no se enojó con él. Pacientemente, ella vino detrás de él y agarró su mano izquierda, Harry se había acostumbrado más a usar su mano izquierda que la derecha después de pasar más de una década sin su brazo derecho. Luego, lo guió con los suyos. —Un movimiento hacia abajo y un círculo hacia adentro al final. No estire el movimiento hacia abajo por mucho tiempo y no haga que el círculo hacia adentro sea demasiado ancho. Desea que el movimiento de su varita sea lo más rápido y nítido posible. Por lo general, él el lanzador más rápido tiene la ventaja en un duelo. Ella le aconsejó. Aunque no necesitaba su explicación, apreciaba lo detallada y minuciosa que era con sus enseñanzas y su paciencia para pasar casi dos horas todas las noches a pesar de estar cansada de su propio trabajo. —Si hubiera tenido un mentor tan bueno y dedicado en mi primera vida, no habría perdido un brazo ante Voldemort y Flituic, Mkwanagall y Kingsley no habrían muerto, habría sido lo suficientemente hábil para derrotarlo solo, por mi cuenta. Pensó con tristeza. Su aprecio por Bellatrix aumentaba más con cada día que pasaba. Aquí estaba una mujer que había acogido a un niño huérfano desconocido, se hizo cargo de sus gastos y se decidió a ocuparse de todas sus necesidades y de su educación sin esperar nada a cambio. —Puede que no sea el niño que crees que soy, pero te prometo que te devolveré el dinero por tu amabilidad. Harry se prometió a sí mismo. Sin prestar demasiada atención, la segunda vez realizó el movimiento de varita del encantamiento desarmador a la perfección. Agudo y rápido. Expelliarmus. Gritó y un haz de luz rojo brillante impactó contra el muñeco de Malera. Sin embargo, tal vez porque fue descuidado con su poder mágico, o tal vez porque no estaba prestando atención, el encantamiento desarmador no desarmó el palo de la mano del muñeco de Malera, pero... ¡Qué diablos! Casi había jurado nuestro en voz alta. Su encantamiento desarmador le había arrancado todo el maldito brazo al muñeco en lugar de desarmarlo. Bellatrix lo miró con los ojos muy abiertos, como una lechuza. La barba de Merlin. Ella exclamó. Lo siento, algo como esto también sucedió en ese entonces cuando lancé el hechizo del viento. Rápidamente trató de explicarse. Bellatrix se quedó momentáneamente en silencio, obviamente pensando en algo. En ese entonces tenías miedo, así que pensé que tu magia debió haber reaccionado a tus fuertes sentimientos, pensé que era una especie de magia accidental. ¿Pero ahora? ¿En qué estabas pensando cuando cantaste el encantamiento? Ella preguntó. Yo, hizo una pausa a propósito como si estuviera avergonzado, quise enorgullecerte. Bellatrix casi chilló. Se arrodilló a la altura de sus ojos, le tomó la cara y le pellizcó las mejillas. Pequeña cosita linda. Lo arrulló y tomó a Harry completamente por sorpresa cuando le plantó un beso húmedo en la frente. Sigues haciendo esto y la vieja bella se enamorará totalmente de ti. Esta vez Harry ni siquiera tuvo que fingir que estaba avergonzado. Ella se rió de alegría ante su rostro enrojecido como remolacha y lo abrazó también en su pecho por si acaso. A sus ojos, él era demasiado adorable. Cuando finalmente terminó de asfixiarlo y lo liberó de su abrazo, vistió su voz y fingió estar tranquila. Sin embargo, la esquina de sus labios todavía se arqueó ante su semblante avergonzado. Ejem. Creo que también deberíamos visitar a Olly y Vander. Tu magia por sí sola no debería ser suficiente para causar tales efectos en tus hechizos. Esto podría ser muy peligroso. Es mejor que nos aseguremos de que no hay nada malo con tu varita. Ve al día siguiente, Bellatrix y Harry caminaron por el callejón Diagón mucho menos concurrido que durante el verano. No obstante, todavía estaba lleno de gente. Muy pronto, llegaron a la tienda vieja y de mala apariencia del ilustre fabricante de varitas. Señorita Black, qué sorpresa. Nogal, 30 centímetros, corazón de corazón de dragón. Es como si fuera ayer que viniera a mi tienda a comprar su varita para su primer año en Hogwarts. Confío en que su varita aún funcione bien. Dijo Olly y Vander, comenzando su discurso con la línea habitual que entregó a cada uno de sus antiguos clientes debido a su memoria eidética. A diferencia de lo casual que estaba actuando en casa cuando solo Harry la podía ver, Bellatrix era muy remilgada y apropiada frente a extraños. Mi varita está funcionando bien, gracias, dijo con rigidez. Pero parece haber un problema con la varita de mi joven pupilo. Olly y Vander finalmente dirigió su atención al joven que estaba junto a la mujer elegantemente vestida. Un poco bajo y escuálido para su edad, aunque la cocina de Nicky ciertamente lo había llenado durante los últimos meses, y vestido con ropa de calidad pero no opulenta, Harry Potter no se veía nada especial, solo un niño común. No obstante, el viejo fabricante de varitas todavía recordaba cada detalle de su varita. No sabía que el señor Potter era tu pupilo, dijo sorprendido, pero no pidió más detalles sobre sus asuntos personales. A Beto, 11 pulgadas, corazón de dragón. Te recuerdo claramente, uno de los clientes más quisquilosos que he tenido en los últimos tiempos. Pasamos casi una hora hasta que una varita finalmente le gustó. ¿Problema? Bellatrix respondió a su pregunta en lugar de Harry. A veces, sus hechizos salen mucho más poderosos de lo que deberían ser, o con efectos completamente diferentes. Efectos peligrosos. Un hechizo ventoso casi había demolido el pasillo de un edificio y un hechizo desarmador arrancó un todo el brazo del muñeco ayer. Además, cada vez que alguien que no es el mismo intenta sujetarlo, su varita reacciona más bien, violentamente por la falta de una palabra mejor. Las cejas de Olly y Vander se dispararon hasta la línea del cabello. ¿Podría verlo? Dijo y extendió la mano. Tal vez porque él fue su creador, la varita no intentó golpearlo como le había hecho a Bellatrix hace unos meses. Interesante. Muy interesante. Olly y Vander murmuró, sus ojos azul eléctrico brillando. ¿Quizás está maltratando su varita, señor Potter? Pregunto. Harry miró a Bellatrix con genuina confusión antes de volverse para mirar al fabricante de varitas. ¿Tratarlo mal, cómo? ¿Uso la solución de pulido todas las semanas? No, no, eso no es de lo que estoy hablando. Puedo ver que tu varita está bien cuidada. Verás, la sensación que tengo de tu varita es que está enojada contigo por subestimarla. Mientras Bellatrix lo miraba como si fuera un viejo estafador, para Harry Potter las palabras de Olly y Vander tenían mucho más sentido de lo que el anciano se dio cuenta. Estás insinuando que su varita está haciendo rabietas. Hasta donde yo sé, las varitas no son sensibles. Bellatrix dijo con sarcasmo. No era una creadora de varitas, pero, como inefable, sabía un par de cosas sobre la tradición de las varitas. No podía dejarse engañar por palabras floridas como haría la mayoría de los laicos. ¿Conscientes? No. Pero las varitas tampoco son completamente inconscientes. Es la varita la que elige al mago o la bruja, la señorita Black, no al revés. La conexión entre una varita y su portador sigue siendo un misterio para nosotros, los fabricantes de varitas, también, incluso después de todos estos siglos, volviéndose hacia Harry Potter, Olly y Vander dijo. En pocas palabras, se podría decir que tu varita se ha enamorado de tu poder mágico. Pero al igual que una doncella enamorada, se siente maltratada si no le prestas suficiente atención. Esos accidentes de los que habló la señorita Black cuando tus hechizos salieron demasiado dominados es su manera de decirte que es digno de ti. Tu varita desea tu reconocimiento. Su reacción al ser elegido por otra persona también sugiere que después de probar tu magia, nunca funcionará para ningún otro. Mago incluso si fueras a ser vencido en la batalla. ¡Qué fascinante! Bellatrix se burló. ¿Te has vuelto loco, viejo? Dijo ella, su temperamento estallando. Le vendiste una varita defectuosa y ahora estás tratando de lavarlo soltándonos esa tontería. Agarró la mano de Harry para tirar de él tras ella y salir de la tienda. Ven, Harry, vámonos. Te prometo que te encontraremos una varita mejor. Iremos a Alemania y te compraremos una nueva de Gregorovitch. No, bella, espera, dijo en voz baja. Creo que puede tener razón. Ahora eso la detuvo en seco. La cosa es que yo también puedo hacer magia sin varita. Ante la mirada inquisitiva de Bellatrix, hizo un gesto con la mano hacia uno de los muchos estantes en las paredes de la pequeña tienda y con un wingard y un leviosa coleado, más de 10 cajas de varitas comenzaron a flotar en el aire. Con otro movimiento de su mano, las cajas se volvieron a colocar en el lugar de donde fueron sacadas. Mis hechizos sin varita son un poco más débiles que si los lanzara con una varita. Pero como no necesito una varita, siempre pensé que las varitas no eran tan importantes, dijo y se frotó la nuca. Quiero decir, ¿no es mejor lanzar sin varita? No estar en defenso si mi varita se rompe o si la pierdo, no estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. Si bien era realmente capaz de realizar magia sin varita, no era nada extraordinario. Después de alcanzar un cierto grado de competencia con el control sobre el poder mágico de uno, su actitud de subestimar su varita se debía a otra razón. Hasta que se despertó en este mundo. Hace unos meses, Harry había empuñado la varita de anciano durante más de 20 años, desde que derrotó a Voldemort en la batalla de Hogwarts en 1998 en su vida pasada. Después de blandir la varita más poderosa del mundo, la vara de la muerte, durante tanto tiempo, naturalmente pensó poco en su varita actual. Una varita normal nunca podría compararse con una de las reliquias de la muerte, un artefacto creado por el propio avatar de la muerte. Independientemente, los dos adultos compraron su explicación, ya que tenía sentido incluso sin el conocimiento de su vida pasada y sus motivos reales. Ante sus palabras, la sorpresa de Bellatrix no fue nada comparada con la de Olly Van Der. Habiendo demostrado que su teoría era correcta, parecía tan feliz como si fuera su cumpleaños. Brillante. Absolutamente brillante. Él gritó. Lo que sucedió hoy es un gran avance para todos los fabricantes de varitas del mundo. Harry nunca había visto al viejo mago actuar tan emocionado como en ese momento. Era como un científico loco que acababa de hacer un gran descubrimiento. Si bien eso fue genial y todo, su problema no se resolvió y Bellatrix se aseguró de señalar eso. Por fascinante que sea, su problema sigue siendo. ¿Cómo se supone que debe empuñar una varita que potencialmente puede hacer volar a alguien en pedazos? No es como si pudiera cambiar su mentalidad de la noche a la mañana. Las varitas tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades de su portador y el portador también puede aprender de su varita. Es un proceso de aprendizaje para ambos lados. Me temo que la única solución a este problema es el tiempo. Estas son aguas no probadas para mí como bueno. Pero lo que pasa es que cambiar su varita no resolvería su problema. Todo lo que puede hacer es esforzarse más en conectarse con su varita. Justo después de que los dos salieron de su pequeña tienda, Olly y Vander cambió el letrero de abierto a cerrado. Quería investigar y probar su nuevo descubrimiento de inmediato. Ve antes de regresar a casa, Harry y Bellatrix pasaron por el caldero chorreante. Mientras esperaban en una mesa su pedido, café para ella y té para él con algunas galletas, sus ojos se posaron en la última edición de Dail y Propet enrollada frente a él. Era un pequeño servicio que prestaba Tom, el propietario, a sus clientes. Ofrecerles leer el periódico mientras tomaban un refrigerio en su posada. Al desplegarlo, Harry leyó el título escrito con letras en negrita en la portada. Hombre lobo infamoso y vicioso, Remus Lupin, encontrado muerto en Francia conocido por sus actos de crueldad no solo en Gran Bretaña sino también en el resto del continente, el hijo adoptivo del hombre lobo igualmente cruel, Fenrir Greyback, Lupin había sido encontrado muerto en las afueras de un pueblo mugle en Francia, Villefranche Sur. Mer. Antes de ser aniquilados por los aniquiladores del Ministerio de Magia francés, los testigos oculares mugles afirmaron que Remus Lupin había estado tratando de irrumpir en la casa de una familia de cuatro cuando una mujer que vestía una túnica negra con capucha llegó en su rescate. Los detalles sobre su apariencia son pocos, pero a pesar de no haber visto cómo se ve realmente debido a su túnica, los testigos dijeron que era una joven muy atractiva. ¿Cuál es la identidad de la bruja que mató a Remus Lupin? Más detalles en la página 6. Muchas cosas habían conmocionado y perturbado a Harry Potter desde que había reencarnado en este nuevo mundo. Un excelente ejemplo de ello era la misma mujer sentada a su lado, Bellatrix Black. Algunas personas eran iguales a como las recordaba, como Dumbledore, mientras que otras personas eran completamente opuestas, como Bellatrix y Peter Pettigrew. Pero a Harry nunca se le ocurrió la idea de que algunas personas que habían sido bondadosas en su vida pasada se convertirían en criminales viciosos en este mundo alternativo. El Remus Lupin que conocía nunca dañaría una vida inocente incluso si eso significaba que tenía que morir. Remus es realmente tan malo como dice el profeta. ¿Esa bruja atractiva? ¿Era Fleur, tal vez? Los testigos dijeron que era atractiva a pesar de no haber visto cómo se veía realmente. También estaba el asunto de que no se podía confiar en el profeta. ¿Y si Remus Lupin fuera realmente inocente y fue asesinado sin razón? En ese momento, sintió la fuerte necesidad de escribir una carta a Fleur y exigirle que le contara todo lo que sabía sobre el futuro de este mundo. No le había importado la muerte de Cornelius Fugge, Snapeó los Malfoy, ya que implícitamente había asumido que eran unos cabrones como en su vida pasada. Realmente no le había importado lo suficiente como para pensar en la posibilidad de que tal vez fueran diferentes en este mundo. Sin embargo, ante la muerte de una persona a la que solía respetar y por quien se preocupaba, una persona que era un hombre bueno y amable en su vida pasada, Remus Lupin, Harry se enfrentó a la realidad de lo que realmente estaba sucediendo por primera vez. Sin embargo, cuando lo pensó mejor, se dio cuenta de que tampoco tenía pruebas de que la bruja en cuestión fuera Fleur. Fue sólo una especulación de su parte. Convirtió su característica en una máscara de indiferencia a pesar de su confusión interior. No tenía nada más que respeto por Bellatrix, pero mantener la máscara de un niño de 11 años a su alrededor estaba comenzando a ser difícil después de tanto tiempo. No era fácil estar siempre en guardia y fingir que era un niño ingenuo e inocente cuando había visto y hecho tantas cosas terribles en el pasado. No puedo esperar para llegar a Hogwarts. Él pensó. Allí, no tuvo que lidiar con nadie fuera de clases. Pero ese pensamiento le hizo pensar de nuevo en Fleur. La muerte de Remus Lupin le hizo darse cuenta de que era posible que otras personas que habían sido sus amigos en su vida pasada también murieran. ¿Y si Fleur iba a matar a Hermione o a la señora Wesley a continuación? ¿Sería capaz de ver a Fleur matarlos mientras fingía que no sabía nada al respecto? Eso no es diferente de lo que hizo Fuge, escondiéndome cabeza en la arena como un avestruz. Sin embargo, ¿eso también significaba que se involucraría en la guerra? Bellatrix estaba a punto de amonestarlo por su falta de modales, no era de buena educación como acababa de poner los codos sobre la mesa y sujetar su cabeza con las manos, pero decidió no hacerlo. El caldero chorreante no era exactamente el lugar más elegante y Harry definitivamente parecía estar angustiado. Probablemente esté preocupado de que envíe a uno de sus compañeros de clase en Hogwarts a la enfermería en una caja de fósforos debido a su varita defectuosa, pensó, sin saber lo que realmente estaba pasando por su cabeza. Ve unas semanas después de la visita a Olly Vander, Bellatrix le dio a Harry una noticia preocupante. ¿Adivina qué? Voy a ser tu maestra de edad a este año, comenzando en septiembre. Dijo y lo miró con anticipación para ver su reacción. Su sorpresa fue genuina. No, estaba más que sorprendido, se sobresaltó. ¿Qué? ¿Por qué? Bella puso sus manos en sus caderas y le hizo un puchero. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Si no supiera nada mejor, pensaría que no estás contento con eso. Sacudió la cabeza rápidamente. No, no, claro que estoy feliz. Serías un gran maestro, mucho mejor que ese profesor tartamudo e inútil que tuve en mi primer año, pero no sabes sobre el maleficio. Ahora le tocaba a ella sorprenderse por lo que decía. ¿Cómo sabes eso? Todos en Hogwarts lo saben, durante décadas, Hogwarts nunca ha tenido un maestro de hada durante más de un año y muchos de ellos se encontraron con la desgracia. Algunos incluso murieron. Ella se acercó a él y le revolvió el pelo. ¿Y Cleary está preocupado por la pequeña Bella? Ella lo arrulló con voz de bebé, pero él le apartó la mano con fastidio. Por supuesto que estoy preocupado. No quiero que te pase nada malo. Él dijo. Cuando pensaba en el basilisco dormido debajo del castillo, ¿cómo no podía preocuparse? En su vida pasada, había sido pura suerte por parte de todos que sólo hubieran sido petrificados en lugar de asesinados por el rey de las serpientes. Al pensar en ese problema, volvió a empezar la batalla mental en su mente. La batalla entre su deseo de una vida normal y su cosa de salvar a la gente. Con ese idiota, Lucius, ahora muerto, tal vez Narcisa no publique el diario. Pensó esperanzado. Pero cuando continuó con esa línea de pensamiento, se dio cuenta de lo malo que sería en realidad. Sin el diario, Dumbledore nunca se enterará de los horrocruxes de Voldemort, tenía ganas de gritar y tirarse del cabello por frustración. Además, Harry era claramente consciente de lo que alimentaba la maldición que Voldemort colocó en la posición de la oficina de Gada. Era su horrocrux escondido en el castillo. Si no eliminó ese diadem horrocrux de la sala de requisitos, Merlin sabe lo que le pasará a Bella. ¿Qué hay de tu trabajo en el ministerio? Apenas encontró la presencia de ánimo para mantener la conversación en medio de su torrente de pensamientos. Nunca me he tomado un tiempo libre fuera de las vacaciones de invierno cuando casi nadie en el departamento de misterios trabaja. Tengo suficientes vacaciones para tomarme un año entero y aún así el ministerio me paga como un inefable mientras también trabajo en Hogwarts como un profesor. Las ventajas de ser un adicto al trabajo. Dijo con una sonrisa. Eso no es algo de lo que estar orgulloso. Replicó, pero eso solo la hizo sonreír más. Ve esa noche, el sueño eludió a Harry. Le resultaba difícil calmarse incluso con su mente entrenada. Demasiadas preocupaciones y pensamientos le pesaban. La incertidumbre que rodeaba la identidad real de Remus Lupin, no confiaba en las afirmaciones del Daily Propet de que era un hombre lobo vicioso y asesino, la posibilidad de que Dumbledore nunca se enterara de la existencia de los Horrocruxes debido a la posibilidad de que el diario no fuera liberado en Hogwarts ahora que Lucius Malfoy estaba muerto, y el hecho de que Bellatrix de repente decidió convertirse en el profesor de dada, lo que lo obligó a eliminar una parte del alma de Voldemort para evitar que le ocurriera algún daño. ¿No? Fóllame de lado. Es como si el universo estuviera conspirando contra mí para volver a meterse en la mierda hasta el cuello. Incluso maldecir en cinco idiomas diferentes a la vez no sería suficiente para expresar lo enojado y molesto que estaba en ese momento. Era como si el destino lo estuviera obligando a actuar una vez más, era como si él también estuviera destinado a estar en medio de la guerra en esta vida. Capítulo 12 Una nueva resolución. Maman, ¿dónde está Fleur? Ella nunca está cuando quiero jugar con ella. Una adorable niña de seis años con largo cabello rubio y ojos azul celeste se quejó a su madre. Su madre, una mujer de mediana edad, también rubia y muy guapa, le explicó con voz paciente. Está practicando sus encantamientos en el jardín. Tu hermana mayor se toma muy en serio sus estudios. Pero quiero jugar con Eher. La niña gimió y pisoteó con petulancia. Cuando termine el verano, ella se irá y yo estaré solo otra vez. Estaba a punto de llorar. La mujer miró a su marido en busca de ayuda. ¿Qué debemos hacer con Fleur, Pierre? El hombre en cuestión, un distinguido caballero de cuarenta y tantos años, dijo con voz disgustada. No me gusta. No me gusta ni un poco. ¿Por qué está tan decidida a ir al extranjero? ¿Beaux Buttons no es lo suficientemente bueno para ella? ¿Es mejor volver a ese frío y rúgubre castillo de bárbaros en el norte donde estudiantes y profesores fueron mutilados por bestias mágicas rabiosas? La investigación sobre las muertes que habían ocurrido el otoño anterior en Hogwarts había concluido y se había revelado al público que el profesor Snape también había sido asesinado, no solo los Malfoy y el ministro. No estaba claro cómo había muerto el maestro de pociones, pero después de meses de no ser visto, Dumbledore se vio obligado a admitir que había cubierto la verdad para evitar hundir a la escuela en el pánico, la verdad de que Severus Snape había sido asesinado por un Cerberus. Después de esa admisión, el viejo mago también tomó la iniciativa de renunciar a su puesto como director de la escuela. En cuanto a quien mató a Draco Malfoy, el profesor Quirrell había sido el culpable. Él también había desaparecido, pero muchos se preguntaban si de alguna manera no había terminado muriendo también. Cuanto más hablaba de ello, más se enojaba. Pierre de la Cour no estaba contento con la elección de su hija mayor, en lo más mínimo. Al principio, no había tenido nada en particular en contra de que Fleur fuera a estudiar a Hogwarts, además de una pequeña preocupación relacionada con su identidad de criatura mágica, ya que los ingleses no eran exactamente acogedores con los de su clase. Sin embargo, no había podido resistir los ojos de cachorro de su esposa y su hija y finalmente cedió a sus súplicas, permitiéndole ir a Escocia. Después de todo, ya fuera Hogwarts a mil millas de distancia o Beauxbatons a trescientos millas de distancia, tales distancias no importaban mucho para los magos, ya que todavía estaban a sólo un traslador de distancia. Además, Hogwarts era conocido en todo el mundo, especialmente debido a su exdirector, Albus Dumbledore, quien era considerado el mago más poderoso de la historia reciente. Por mucho que los franceses despreciaran a los ingleses, no se podía negar que Gran Bretaña siempre había tenido un estatuto especial en el mundo mágico. Dejando de lado leyendas como Merlin o Morgan Le Fay, sólo en el siglo pasado, tres de los cuatro magos más poderosos del mundo habían venido de Inglaterra. Albus Dumbledore, el señor oscuro Voldemort y el niño que vivió, Neville Longbottom. Aún así, en la actualidad, De La Cour no quería dejar que Fleur regresara a Hogwarts nuevamente. No después de que cuatro personas murieran en sus terrenos en el lapso de dos meses y una desapareciera, Kirrell. Esos ingleses también la cambiaron. Ya casi no reconozco a mi hija. Continuó quejándose con disgusto. Pierre, Apolline le puso la mano en el antebrazo y trató de calmarlo, pero él no quiso. No me digas que tú tampoco lo has visto. ¿Recuerdas cómo solía ser? Mi dulce y pegajosa niña, siempre sonriendo y sin nada bueno, no, tratando de bromear con los elfos domésticos o jugando en el viñedo con los trabajadores mugles, pero ahora, después de meses lejos de su familia, ya casi no pasa tiempo con nosotros. Cada año se vuelve más fría y distante. Es casi como si fuéramos extraños ahora. Él despotricó. Si tan solo hablará con nosotros, ¿cómo podemos ayudarla si no nos dice qué le pasa? Apolline también dijo con un suspiro triste. A pesar de todo, la pequeña Gabrielle permaneció en silencio. La joven amaba mucho a su hermana, pero también notó la tensión inusual en la familia cada vez que Fleur regresaba de la escuela. Los niños pequeños a menudo veían y entendían mucho más de lo que los adultos creían. Sin que el señor y la señora de la cour lo supieran, su hija mayor había captado su conversación desde el principio. Había regresado del jardín justo cuando su hermana menor había comenzado a quejarse de sentirse sola. Curiosa por saber de qué estaban hablando, no había entrado en la habitación y se había quedado fuera para escucharlos a escondidas. Una oleada de emoción apareció en su rostro pero rápidamente la apagó. Hablar con mis padres sobre mis problemas, ella resopló. Y decirles que... Que su dulce y pegajosa niña es en realidad una asesina a sangre fría. Que cada vez que duermo sueño con los rostros de los que maté. O que ya he asesinado a más de diez personas y que el feroz hombre lobo encontrado muerto hace unos días era mi trabajo. Era consciente de lo fría y distante que se había vuelto hacia su familia. Sin embargo, no era algo que hubiera hecho a propósito. Simplemente se sentía desconectada del mundo que la rodeaba, de la gente común que la rodeaba. Era como si estuviera viviendo en un mundo completamente diferente. Nadie me entendería. Nadie creería que soy del futuro. Nadie creería ni aceptaría que lo que hago es por un bien mayor. Para evitar un futuro terrible. Pensó. La imagen de un niño escuálido con una sonrisa engreída en su rostro y vívidos ojos verdes apareció en el frente de su mente, pero ella negó con la cabeza y rápidamente salió de la casa, corriendo de regreso al jardín. Como Bela, nunca había tenido muchos amigos. La mayoría de las chicas la odiaban, incluso su suegra y su cuñada habían sido así, y la mayoría de los hombres no podían realmente controlarse a su alrededor. Pero no se había sentido sola antes porque había estado muy cerca de sus padres y su hermana pequeña y también había sido buena amiga de sus primos. Sin embargo, después de viajar en el tiempo, estaba sola. Ahora, estaba experimentando una soledad como nunca antes. Fleur comenzó a practicar sus hechizos en una estatua de bronce nuevamente. Incluso cuando las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, sus hechizos sólo se volvieron más poderosos y se lanzaron a una velocidad más rápida cuanto más sus emociones se escapaban de su control. Antes de que ella se diera cuenta, su rostro se transformó en algo parecido a la cara de un pájaro, con un pico afilado en lugar de su boca y dos crueles ojos rasgados que reemplazaron a los humanos previamente celestes. Su varita se le cayó de las manos al suelo cubierto de hierba cuando dos alas muy largas y escamosas estallaron de sus homóplatos, rasgando la parte superior de la espalda de su vestido. Un fuego comenzó a parpadear en sus manos que ahora se parecían a las garras de un águila en lugar de la delicada mano de una niña y con un chillido agudo, para cuando volvió a sus sentidos, Fleur se encontró arrodillada en el suelo y jadeando exhausta, su ropa rasgada y chamuscada por todas partes. A medida que caía la tarde y se ponía el sol, los mosquitos empezaron a atacar la tierna piel que había dejado al descubierto su vestido de verano arruinado. Era hora de que ella se fuera a casa. Esto no es bueno, pensó, sintiendo el comienzo de un nuevo dolor de cabeza cuando pensó en qué decirles a sus padres una vez que vieran su terrible estado o una vez que vieran el jardín en ruinas y quemado a la mañana siguiente. Era la primera vez que se había transformado así desde que había regresado en el tiempo. Fleur no estaba ansiosa por la larga discusión que tendría con su madre a continuación sobre su naturaleza veela. Sin embargo, cuando se puso de pie y se dirigió hacia la casa, su corazón estaba más ligero y su rostro visiblemente más relajado que antes. Dejar salir su bestia interior había aliviado gran parte del estrés y las emociones negativas que había acumulado hasta entonces. Ve de vuelta al viejo Hogwarts. Harry pensó con cariño. A pesar de que casi había muerto allí todos los años en su mundo original, Hogwarts fue su primer hogar. Fue para decir cuánto le habían disgustado los Tursleys y un lugar donde corría el riesgo de morir con tanta frecuencia era más un hogar para él que la casa de sus propios parientes. Ese cariño por el peculiar y peligroso castillo nunca había desaparecido, incluso después de décadas. Cuando sonó un fuerte silbido y el tren comenzó a moverse, Harry lanzó un pequeño hechizo en la puerta de su compartimiento que ahuyentaría a los posibles entrometidos de molestarlo sin una buena razón. Luego, abrió un libro y comenzó a leer. No era que fuera realmente un nerd, pero leer había sido su única forma de disfrute durante casi 16 años después de que Voldemort matara a los Weasley. Había llegado a comprender por qué a Hermione le encantaba leer tanto como a ella. Era una forma de escapar de la realidad, de sumergirse en un mundo diferente a su vida, un mundo donde podían ser cualquiera, cualquier cosa. Unos minutos después de que el tren saliera de la estación de King's Cross, escuchó un golpe en la puerta de su compartimiento. Sobresaltado, miró hacia arriba para ver quién era. Ello. ¿Puedo sentarme en este compartimiento, junto a ti? El resto del tren está lleno. Solo había una chica en Hogwarts que hablaba con ese ligero acento francés. Una chica de 15 años, esbelta y bastante alta, desde su punto de vista, con cabello dorado blanco hasta la cintura y ojos azules. Incluso la sencilla túnica de Hogwarts no podía ocultar lo bonita que era. Harry la miró con extrañeza. Ese año, el expreso de Hogwarts estaba más vacío de lo que jamás recordaba. Estaba completamente seguro de que había compartimentos vacíos hacia el final del carruaje en el que estaba. Temiendo por la seguridad de sus hijos y a pesar del esfuerzo del Ministerio de Magia para asegurarles que Hogwarts estaría mucho mejor protegido a partir de ese momento, muchos padres se negaron a permitir que sus hijos regresen a la escuela. Casi el 30% de los estudiantes no había regresado. Hay compartimentos vacíos hacia el final del vagón, era lo que había querido decirle sin rodeos al principio, pero cuando miró por segunda vez su rostro y vio la mirada complicada en sus ojos, se detuvo. A pesar de sus pensamientos, sus palabras fueron diferentes. Claro. Haz lo que quieras. No obstante, incluso cuando la chica se sentó en el asiento frente a él, junto a la ventana, Harry no intentó iniciar una conversación con ella. Simplemente enterró la nariz en su libro y leyó todo el tiempo hasta que llegaron a Oxmeade. Ve puede que ella no lo haya molestado en el tren, pero una vez que se sentó en la mesa de Ravenclaw, Harry pudo sentir que su mirada seguía fija en él todo el tiempo. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuál es su problema? ¿No me olvidó para deshacerse de mí? ¿Qué quiere ella de mí ahora? Terry Boat y Michael Corner lo distrajeron y se sentaron a su lado. Harry, amigo, es bueno verte. Terry dijo alegremente y le dio una palmada en la espalda con un poco más de fuerza de la necesaria en su alegría de finalmente verlo después de casi un año. Hola chicos, ¿cómo están? Él también saludó a cambio y les sonrió. ¿Dónde está Ricitos de Oro? Anthony no lo logró, dijo Michael. Su mamá no lo dejó regresar, lo inscribió en Ilbermormi, en Estados Unidos. Pobre Anthony, escuché que Ilbermormi es como una prisión. Extremadamente estrictos, castigos muy estrictos por romper las reglas y pocas cosas divertidas. Hogwarts es mucho mejor. Pehebes, el calamar gigante, el sauce azotador, los peligros del bosque prohibido y incluso ese tonto de Filch, y su maldito gato, ya sabes, un poco de peligro es parte del encanto de Hogwarts. Dijo Harry. Pero los dos chicos parecían no compartir su punto de vista. Para ser honesto, mis padres estaban pensando en enviarme a Beauxbatons este año. Preferiría no divertirme y seguir con vida en lugar de venir aquí y temer por mi vida. Pensar que Dumbledore tenía un maldito Cerberus en la escuela. ¿Puedes creer esto? Un maldito perro de tres cabezas, tan grande como un dragón. No es de extrañar que los gobernadores lo despidieran de su puesto de director después de esa cagada. Terry argumentó. Renunció por su propia iniciativa, señaló Michael, pero Terry puso los ojos en blanco. Sí, porque sabía lo que venía. Se fue solo porque se veía mejor en lugar de esperar a ser despedido. Entonces, ¿cómo es que todavía estás en Hogwarts este año? Michael le preguntó. Bueno, a mis padres no les gustó la idea de que yo fuera tan lejos de casa, hasta Francia, o España, donde sea que esté esa escuela. Al final, decidieron darle a Hogwarts otra oportunidad ahora que el ministro Bones ha prometido enviar un escuadrón de aurores para proteger la escuela en todo momento. Con Cornelius Fudge desaparecido y con la serie de asesinatos que ocurrieron en los últimos meses, la ambiciosa Amelia Bones se había aprovechado de la inestable situación para promover su agenda política. De ser la jefa del departamento GLE, se había convertido en la nueva ministra de magia. Por cierto, ¿tú y ese bombón francés todavía sois una cosa? Preguntó Terry y alzó las cejas de manera sugerente. No sé de qué estás hablando, trató de negar a Harry, pero Michael puso un brazo alrededor de su cuello y comenzó a frotar sus nudillos en su cabello desordenado, haciéndolo lucir aún más como un nido de pájaro que antes. No creas que puedes engañarnos, Potter. Michael gritó con dignidad. Sí, todo el gran comedor vio lo preocupada que estaba por ti cuando te atacaron el año pasado. Terry dijo con envidia. Padma también me dijo que ustedes dos compartieron un compartimiento en el tren. Completamente solos. Michael lo acusó. ¿Qué hicieron ustedes dos tortolitos todo el tiempo, siete horas, eh? Apenas tengo doce años, ella quince, saca tu mente de la cuneta. Ni siquiera hablamos, estaba leyendo, dijo con suavidad, pero no estaban comprando sus palabras en lo más mínimo. Los dos chicos se vieron obligados a calmar su alboroto eventualmente porque los estudiantes de primer año entraron al gran comedor en ese momento, salvando a Harry del dolor de tener que lidiar con sus insistentes preguntas. Observó con gran interés los rostros jóvenes y nerviosos de los niños parados frente a la mesa de profesores. En su vida pasada, se había perdido la ceremonia de selección al comienzo de su segundo año debido a Dobby. Ahora que lo pienso, ¿qué le pasó a Dobby en este mundo? ¿Sigue siendo abusado por los Malfoy? ¿Narcisa lo trata mal? Se resolvió a hablar con Bellatrix sobre eso pronto. Tal vez podamos comprarlo de alguna manera si está siendo maltratado. Había decidido dejar de ser tan pasivo como lo había sido hasta entonces. No podía soportar seguir siendo un mero espectador a pesar de su profundo deseo de no involucrarse en el lío que estaba por venir. Fue una paradoja. Sacudió la cabeza y volvió su atención a los jóvenes estudiantes que esperaban ser clasificados. Hubo algunos que reconoció de inmediato. Ginny Weasley, Luna Love God y Colin Creevey. En cuanto a los otros que nunca le habían causado una fuerte impresión, no podía recordarlos del todo, ya que habían pasado demasiados años desde la última vez que los había visto en su vida pasada. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar la selección, una mujer que parecía tener poco más de 30 años también entró en el gran comedor. A pesar de que era bastante baja, había un aura intimidante a su alrededor mientras entraba con sus tacones altos y se vestía toda de negro, su cabello negro ondulado y largo ondeaba bajo su puntiagudo sombrero de bruja. Una entrada bastante dramática. ¡Qué alarde! Harry se rió de sus payasadas. No era otro que su querida tía Bella. ¿Tú sabes quién es ella? Terry preguntó en un susurro. Más tarde, susurró él. Dado que esta vez apenas había 30 estudiantes de primer año, un número incluso menor que el año pasado debido a la serie de asesinatos que habían ocurrido antes, la ceremonia de selección no tomó mucho tiempo. Colin Creevey y Ginny Weasley fueron seleccionados en Gryffindor tal como él esperaba y Luna Love God en Ravenclaw también. Como Harry tenía el hábito de comer al final de la mesa hacia los profesores, la joven Luna casualmente terminó sentada junto a él, Terry y Michael. Una vez que terminó la selección, la directora Mkgonagall se levantó de su asiento parecido a un trono y dijo. ¡Bienvenidos a Hogwarts! Dijo la ex profesora de transformaciones con su voz aguda y sensata. Antes de comenzar la fiesta, tengo varios anuncios que hacer. En primer lugar, el profesor Dumbledore ha decidido dejar su puesto como director y retomar su puesto anterior como profesor de transformaciones. De acuerdo con los deseos de los gobernadores de Hogwarts, he sido elegida como la próxima directora y el profesor Flituica ha sido nombrado nuevo diputado. Fuertes murmullos estallaron de los estudiantes ante sus palabras. Estaban bastante emocionados por la perspectiva de ser enseñados directamente por el legendario Dumbledore, pero también estaban intrigados por el cambio drástico en el liderazgo de la escuela. En segundo lugar, la inefable Bellatrix Black ha decidido tomar una licencia temporal de su trabajo en el departamento de misterios y ocupar el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras este año. Arrique Duanon ha dado por los aplausos extremadamente entusiastas que estalló en el cuerpo estudiantil. Incluso la casa Slytherin se unió a los vítores de las otras casas. Era tan popular. Vaya, no tenía ni idea. Los estudiantes más jóvenes parecían tan confundidos como él, pero la mayoría de los mayores estaban muy entusiasmados. No puede ser que estén animando solo porque ella es joven y sexy, ¿verdad? Quiero decir, incluso las chicas parecen felices con su nombramiento. Se dio cuenta de que a pesar de haber vivido con Bellatrix durante más de medio año en la misma casa, sabía sorprendentemente poco sobre su pasado. Ese incidente en el que ella lloró mientras lo abrazaba después de tocar el vals sentimental y de Tchaikovsky en el piano lo había vuelto reticente a meter la nariz en su vida personal en busca de información. Como resultado de eso, los otros estudiantes parecían saber algo sobre Bellatrix que él no. Planeaba rectificar eso pronto. Otro asunto importante que debes saber es que la ministra Amelia Bones ha considerado oportuno colocar un escuadrón de seis aurores en Hogwarts para patrullar los terrenos y los pasillos del castillo con el fin de garantizar tu seguridad. Te pido que los trates con el respeto que se merecen. Y obedecer sus instrucciones como si vinieran directamente de la boca de un profesor. Tu seguridad en Hogwarts es primordial. Asegurándose de mirar a los gemelos Weasley, también dijo. Causar problemas a cualquiera de ellos no terminaría con una mera detención o con la deducción de algunos puntos de la casa. Las ofensas graves muy bien podrían hacer que te expulsen. Los chicos en cuestión no parecieron tomarse en serio su advertencia. Eso solo significa que no debemos dejarnos atrapar, se dijeron el uno al otro con descaro y rieron. En ese momento, las grandes puertas de los grandes salones se abrieron una vez más cuando entraron cuatro magos y dos brujas. Con largas gabardinas de cuero, botas y una expresión solemne en sus rostros, los seis aurores parecían bastante impresionantes mientras caminaban. Confiadamente hacia la mesa de los profesores, hasta que la más joven de ellos, una joven de largo cabello castaño recogido en una coleta alta, tropezó y cayó de bruces. Harry y Bellatrix se palmearon al mismo tiempo. Bellatrix porque la joven en cuestión no era otra que su sobrina y Harry porque nunca olvidaría al torpe metamorf magus de su vida pasada, incluso si esta vez llevaba su apariencia original. Un silencio sepulcral inculcado durante unos segundos. Entonces, se escuchó una risita, como era de esperar desde la mesa de Gryffindor. Después de eso, todo el gran comedor estalló en carcajadas. Los otros cinco aurores se pusieron rojos como una remolacha, avergonzados de la propia vergüenza de su colega, pero eso no se parecía en nada a cómo se sentía la joven en ese momento. El cabello castaño de mi madoratón comenzó a atravesar todos los colores del arco iris antes de finalmente asentarse en un color rojo vivo y llameante, a juego con el rubor rojo ardiente de su propio rostro. Ella estaba mortificada. Ahora me siento mucho más seguro con aurores como ella para protegernos, dijo Roger Davies con sarcasmo y luego se echó a reír, seguido por el resto de los estudiantes a su alrededor. ¿Qué reto a que le digas eso en la cara? Harry le respondió a la defensiva, bastante molesto, pero el estudiante de quinto año lo ignoró y continuó riendo. —¿Usted la conoce? —preguntó Michael. —Es la sobrina de nuestro profesor Dada, una metamorfomaga y una de las brujas más jóvenes en aprobar los exámenes de Auror. Es increíble con una varita, incluso si a veces es un poco torpe. Había conocido a Tonks en el verano antes de su quinto año en Hogwarts en su vida pasada. En ese entonces, había sido uno de los peores períodos de su vida adolescente. Fue justo después de presenciar la resurrección de Voldemort y la muerte de Cedric Diggory. Perseguido por pesadillas y visiones de cómo el señor oscuro mató y torturó a varias personas y luego casi muere al tener su alma succionada por un dementor, no había sido uno de sus mejores veranos, ni mucho menos. En ese momento, Tonks con su cabello rosado, personalidad burbujeante y disposición alegre había sido como un toque de color en el oscuro Grimault Place, en ese período oscuro de su vida. Se había encariñado bastante con ella a pesar del poco tiempo que habían pasado juntos. Murió solo dos años después, murió tan joven, suspiró para sí mismo. Todavía no estaba completamente de acuerdo con la idea de desempeñar un papel central en la guerra que estaba por llegar. Sin embargo, había decidido que al menos haría lo necesario para mantener a salvo a aquellos por los que había llegado a preocuparse en esta vida. La inesperada aparición de Tonks en Howard solo funcionó para solidificar aún más su decisión. Nunca me perdonaría si Tonks o Bella fueran asesinados por el basilisco errante simplemente porque me senté en mi trasero sin hacer algo para evitarlo. Llevando esa determinación en su corazón, Harry se desconectó del resto de la fiesta y comenzó a planear cómo lidiar con el rey de las serpientes en la Cámara de los Secretos, la diadema Horrocrux en la sala de los menesteres y las formas de determinar si Narcisa de alguna manera había deslizó el diario Horrocrux en Hogwarts como lo había hecho su esposo en su vida pasada o no. Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audio Novelas y la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Capítulo 13 Amigos El banquete de bienvenida aún no había terminado cuando Harry se levantó de su asiento y con la excusa de necesitar usar el baño, abandonó el gran comedor. Una vez que había visto a Bellatrix Black ocupando su lugar en la mesa de los profesores y la idea de que la maldición de Voldemort podría ponerla en peligro mortal realmente se había hundido, ya no podía quedarse quieto. Ni siquiera había escuchado a la directora Mkgonigal hablar sobre un viejo mago en particular que salía de su retiro para enseñar una vez más pociones en Hogwarts, ni la había escuchado hablar sobre los artículos prohibidos en la lista de Argus Filch o su advertencia expresa a los estudiantes para que no ingresaran al prohibido. ¿Vos que bajo cualquier circunstancia? Yo también tengo que ocuparme del basilisco. Hermione y el resto en mi vida pasada habían tenido la maldita suerte de escapar con vida, simplemente petrificados. No puedo dejarlo en manos de la suerte de nuevo. Su preocupación por Hermione era comprensible incluso si ella era una persona diferente a la que solía conocer. Después de todo, en su vida pasada, ella había sido su mejor amiga. Sin embargo, su preocupación por Bellatrix no fue menor. Pensar que alguna vez llegaría un día en el que estaría tan preocupado por el bienestar de Bellatrix de todas las personas, pensó con leve diversión mientras caminaba hacia el baño de Moaning Mirgle. Después de vivir más de medio año con Bellatrix y verlo solidaria y dedicada que era a cuidar de él, cualquier reticencia que pudiera haber tenido relacionada con aceptarla en su vida se había desvanecido. Hoy en día, ni siquiera podía pensar en su Bellatrix como la misma persona que la mujer loca y asesina que había matado a su padrino y Dobby y había torturado a su mejor amigo. Su dulce, hermosa y cariñosa tía Bella era simplemente demasiado diferente. Solo desearía no tener que interpretar más el papel de un niño pequeño, es adotador. Pronto, llegó al baño de niñas de ese defecto bastante familiar. Haciendo caso omiso de la acumulación de agua en el suelo sucio, revisó todos los puestos para asegurarse de que el fantasma residente no estuviera allí. Afortunadamente, parecía que también estaba celebrando el comienzo de un nuevo año escolar con el resto de los fantasmas. Sacando su varita de fibra de corazón de abeto y dragón, lanzó un hechizo de invocación no verbal. Serpen sortía. Las palabras que salieron de su boca a continuación no estaban en parcel. Fue un juramento, en inglés. Mierda. Ve ni siquiera hablamos, estaba leyendo. Terry imitó a Harry con voz aguda. No sé de qué estás hablando, saca tu mente de la cuneta. Michael se rió de la mala suplantación y Terry también se rió de su propia broma. La razón de sus travesuras fue que solo unos segundos después de que Harry se sentó y dejó el gran comedor, una chica de quinto año en particular con el cabello largo y rubio en su mesa también se levantó y se fue. Fue un poco demasiado coincidente considerando la escena que habían presenciado el año pasado entre Harry y Fleury y el hecho de que habían pasado todo el viaje en el tren juntos, solos, en un compartimiento. Él va a pagar por ello, dijo Michael con envidia. ¿Te unes? Oh definitivamente. Terry también dijo con convicción. Que el nerd tenga una nena francesa en forma como novia antes que nosotros dos es una cosa, puedo trabajar con eso. Pero que le mienta a sus mejores y únicos amigos al respecto, bueno, esto es imperdonable. Los dos muchachos sonrieron maliciosamente mientras se miraban el uno al otro. Ve que estoy haciendo. Fleur no pudo evitar preguntarse después de salir del gran comedor. Allí estaba ella, una persona mentalmente de unos 30 años que acechaba a un niño de 12 años en su primer día en la escuela mientras usaba una capa de invisibilidad. Cuando pensaba en las cosas desde esa perspectiva, sus mejillas se sonrojaron un poco de vergüenza porque se veía bastante escandaloso. No es un niño ordinario de 12 años, se dijo a sí misma como excusa. Durante el último año, el chico de ojos verdes a menudo había ocupado sus pensamientos. Él no tenía miedo de lo que soy, no me tenía miedo. No le disgustaban mis actos. Pero cuanto más pensaba en él, más se daba cuenta de lo extraño que había sido su comportamiento. No había coincidido en lo más mínimo con su edad. No me sorprendería que me dijera que también es un viajero en el tiempo. Siendo ella misma una viajera en el tiempo, Fleur mantenía la mente abierta a la idea de que si le hubiera sucedido a ella, podría haberle sucedido a otra persona también, tan astronómicamente pequeña como esa posibilidad pudo haber sido. Sin embargo, el principal problema con esa teoría era que no podía recordar a nada de importancia llamado Harry Potter en el futuro de su pasado. El mundo mágico era un mundo bastante pequeño. Como mínimo, tanto en Gran Bretaña como en Francia, todo el mundo conocía a casi todo el mundo en el caso de los sangre pura y los mestizos. Por ejemplo, había menos de 30.000 magos en el Reino Unido. Francia también tenía una población similar de mugles y magos. Si alguien como él hubiera existido, definitivamente habría hecho salpicaduras, quizás no fue Hogwarts la primera vez. Se había dicho a sí misma que no podía permitirse el lujo de preocuparse por necesidades como la amistad, el amor o la diversión, pero no era una máquina, era un ser vivo. En el fondo, ansiaba estar cerca de alguien, tener amigos, ser amada. Ni siquiera tenía que ser un amor romántico. Solo quería a alguien en quien confiar, alguien que la apoyara y la animara. La soledad era cruel. Quizá no debería haberle olvidado. Dejó de pensar en eso e hizo una mueca de sorpresa porque vio al joven mirar a su alrededor brevemente antes de entrar al baño de chicas. Un baño defectuoso. Desafortunadamente, él había cerrado la puerta después de él para que ella no pudiera entrar sin avisarle de su presencia. Afortunadamente, no necesitaba pegar la oreja a la puerta para escuchar a escondidas porque los siguientes gritos se podían escuchar incluso desde el final del pasillo. Ve en lugar de la pequeña serpiente de un metro de largo que había imaginado mientras lanzaba el encantamiento de invocación de serpientes, había convocado a una criatura de casi 30 pies de largo y que pesaba varios cientos de libras. Era una de las especies más masivas de serpientes no mágicas, una anaconda verde. ¿Estás bromeando? ¿Para qué demonios te uso más cuando arruinas cada maldito hechizo de combate? Harry levantó su varita verticalmente frente a su cara y le gritó enojado. Quería una serpiente diminuta, no una pitón enorme, por el amor de Dios. Soy una anaconda, maestro, en serio. La serpiente levantó la cabeza a dos pies más en el aire y siseó indignada a su invocador por no tener el más mínimo respeto por al menos conocer su especie. Al ver que había entendido las palabras de la serpiente, Harry confirmó si todavía hablaba parselo o no. Ese había sido su objetivo en primer lugar. Sin embargo, actualmente, estaba demasiado enojado con su varita. Cierra la cara. Le siseó a la serpiente que rápidamente se rindió en su postura agresiva y bajó dócilmente la cabeza hacia atrás en el suelo. Actuaba casi como un cachorro pateado. Aunque lo extrañaban las vibraciones que recibía de la serpiente, desde cuando las serpientes tenían la personalidad suficiente para actuar descaradamente, volvió su atención a su luchadora varita. Lo puso de pie en el estante debajo de un espejo y dijo. Ahora dime, ¿cómo solucionamos este problema? Comenzó a caminar de un lado a otro con las manos detrás de la espalda. Verás, no necesito que lances hechizos. Yo también puedo hacerlo bien sin varita. Mira. Señaló con el dedo un lugar en el suelo y una pequeña culebra apareció de la nada. Atado por la magia de sus hechizos, las dos serpientes no mostraron ninguna reacción al estar uno al lado del otro. En cambio, ambos estaban mirando en silencio como el extraño mago le gritaba a una varita incapaz de hablar. Así que además de ayudarme a fingir que soy como mis compañeros, dime, ¿de qué te sirve? Sin respuesta, ¿eh? Entonces, ¿debería tirarte a la chimenea? O tal vez partirte en dos y listo. ¿Con él? Eres un inútil pedazo de mierda. De repente salieron chispas rojas de la punta de su varita y el espejo sobre el estante y el fregadero debajo se rompieron en pedazos. Convenientemente, el estante en el que estaba la varita se dejó intacto. Harry se pellizcó el puente de la nariz. ¿Desde cuándo las varitas pueden lanzar hechizos por sí mismas? ¿Qué demonios? En realidad, no había esperado que la varita lo entendiera, y mucho menos le diera una respuesta. Harry admitió ser un poco fuera de sus rockeros pero definitivamente no era que ahora ha desaparecido. El hecho de que su varita realmente estuviera provocando una rabieta como Ori y Bandera había dicho no era nada sino impactante. Nunca había escuchado en ninguna de sus vidas acerca de un objeto poco inteligente que mostrara ese grado de sensibilidad. Se suponía que las varitas no eran tan inteligentes. No, no se suponía que las varitas fueran inteligentes, punto. Solo tenían una forma de semisensibilidad y operaban por instinto. Nada es normal en mi vida, ¿verdad? Dijo y resopló burlándose de sí mismo. ¿Ve con quién está hablando? ¿Su varita? Fleur se dijo a sí misma desconcertada. Por extraño que pareciera, esa era la explicación más plausible que se le ocurrió dado lo que había logrado reconstruir a partir de sus gritos. Este chico definitivamente no es normal, el pomo de la puerta se movió de repente y rápidamente se apartó del camino. Y había sido justo a tiempo porque Harry Potter salió rápidamente del baño con su varita aparentemente apuntando frente a él. Sin embargo, no solo estaba apuntando con su varita algo. Lo estaba usando para levitar un objeto, Fleur no había tenido tiempo de notar la distorsión del espacio frente a ella antes de que la anaconda desilusionada de varios cientos de libras de peso se estrellara contra ella. Cayó al suelo como si una persona de la estatura de Hagrid se hubiera tropezado con ella. Si por algún milagro Harry no había escuchado el chillido de sorpresa de Fleur por algo pesado chocando repentinamente contra ella, cuando se cayó, su capa de invisibilidad también se resbaló un poco y dejó al descubierto su tobillo. No podía fingir que no la había visto. ¿Quién eres tú? Gritó, como si no supiera ya quién era. Ya no tenía sentido permanecer oculta, Fleur se quitó la capa de invisibilidad. Pero en lugar de responder a su pregunta, sus ojos se posaron en la cosa transparente enrollada en el suelo. Su respiración se atascó en su garganta. ¿Qué estás haciendo con una serpiente tan grande? Casi gritó. Ella se sorprendió y con razón. No era un hecho cotidiano que uno viera de cerca una serpiente tan enorme, incluso si estaba desilusionado. Dio un paso atrás con cautela, con la varita lista en la mano. ¿Por qué estás aquí? Sí. Respondió con otra pregunta propia. ¿Me estás acosando? Yo no soy. Replicó ella. Así que déjame aclarar esto. Simplemente saliste del gran comedor justo después de que me fui y, debido a un golpe de suerte, también me seguiste a un baño defectuoso mientras, casualmente, te escondías debajo de una capa de invisibilidad. ¿Crees que estoy estúpido? Un tinte rosado apareció en sus mejillas blancas, pero logró dominar su rubor y evitar que se extendiera por todo su rostro. Allí estaba él, volviéndola a quedar en ridículo. ¿Pero qué estás haciendo con una serpiente tan grande? Ella insistió. Te meterás en serios problemas si los profesores te ven con él después de lo que les pasó a Severus Snape y Draco Malfoy el año pasado. Estaba impresionado de cómo ella estaba hablando de sus muertes como si no tuviera ningún parentesco con ellos cuando ella había sido la que los había arrojado a los dos para que los mataran las bestias mágicas. No obstante, al darse cuenta de que no estaban llegando a ninguna parte a ese ritmo, dijo. Voy a soltarlo afuera. Luego, se dio la vuelta rápidamente y comenzó a levitar a la enorme serpiente nuevamente y caminó rápidamente hacia las puertas del castillo. La chica rupia lo siguió, para su disgusto. ¿Por qué todavía me sigues? Si un profesor nos atrapa, tú también te meterás en problemas, intentó ahuyentarla. Soy una prefecta, dijo con esnovismo y señaló con un delgado dedo blanco la insignia que brillaba en su pecho. Solo diré que te atrapé invocando serpientes peligrosas y te hice sacarlas afuera para deshacerte de ellas. ¿Por qué lo sacarías afuera cuando podrías desaparecer aquí mismo? ¿Y quién va a creer que ese bebé asqueroso poter convocó a esta gran y mala anaconda? Preguntó con una sonrisa, usando involuntariamente la forma de hablar burlona de Bellatrix. Después de la forma en que voló el corredor con un hechizo de viento el año pasado, se interrumpió con una sonrisa propia. Giró bruscamente la cabeza hacia ella. ¿Cómo sabes eso? Preguntó con cautela, interpretando su papel como alguien que había sido olvidado de su encuentro con ella. Después de todo, el resto de los estudiantes no sabían ningún detalle sobre lo que había sucedido allí, solo que él había logrado sobrevivir al ataque. ¿Por qué? Fleur sintió ganas de patearse a sí misma por ese desliz de la lengua. Oh, mira, llegamos a las puertas. Ella exclamó. Oh Dios, tan suave cambio de tema, no me di cuenta, dijo y puso los ojos en blanco. A pesar de que estaba perdiendo, se encontró sonriendo involuntariamente por sus bromas. Harry no insistió en obtener una respuesta a sus preguntas y decidió terminar de una vez. Cuanto antes dejara la compañía de Fleur, mejor. Él sospechaba mucho de cuál era la razón por la que ella lo acechaba, tanto ahora como ese mismo día en el tren. Hablando de eso, ¿por qué no estás simplemente haciendo desaparecer a la serpiente en lugar de llevarla hasta aquí? Ella preguntó. Eso, dijo e hizo una pequeña pausa a propósito, disfrutando de cómo ella cumplió su palabra, Es para que yo sepa y tú lo averigües. El resoplido exasperado que soltó lo hizo reír. Veamos. Dime por qué me has estado acosando, no te estoy acosando. Dijo ella acaloradamente. Y te diré por qué saqué la serpiente afuera en lugar de desaparecerla. Es un gran secreto en realidad, dijo la última parte con voz conspiradora. Fleur parecía considerar sus palabras en serio. Yo, vacilo brevemente, quiero ser tu amiga. Ari casi deja escapar un gemido. ¿No me olvido el año pasado? ¿Qué pasa con el repentino interés ahora? ¿Por qué? Preguntó sin rodeos. Quiero decir, seamos serios. Tienes 15 años y eres muy guapo. ¿Por qué estás interesado en alguien como yo? Tengo 12 años. Ella fingió ignorar su cumplido a favor de justificarse. No estoy interesado en ti de esa manera. Solo quería ser amigos, no tienes idea de que lo mejor es que alguien como yo haga amigos. ¿Alguien como tú, te refieres a una veela? Preguntó. De hecho, Fleur se refería a su identidad como asesina en serie, no a la de una veela, pero estaba más que feliz de interpretar su incapacidad para hacer amigos como consecuencia de sus rasgos raciales. Además, no tenía sentido negar que era una veela al ver cómo toda la escuela se había dado cuenta desde el momento en que sus compañeros de clase la vieron en el tren ese mismo día. La fuerza de su veela charma había aumentado demasiado durante el último medio año para que ella lo ocultara como antes. Sí. Lo crea o no, esta es la conversación más larga que he tenido con alguien en Hogwarts en los últimos cuatro años. No les agrado a las chicas y a los chicos, les gusto demasiado. Resopló divertido por la última parte. Sin embargo, interiormente, sintió ganas de tirarse del cabello. Se había resignado con la idea de que haría lo que fuera necesario para proteger a los que le importaban, pero no estaba del todo convencido de la idea de volver a involucrarse profundamente en la guerra. Y Fleur, ella está en el centro de todo antes de que la guerra incluso comenzara, pero cuando miró su rostro esperanzado, frunció el ceño. Es sólo el primer día y las cosas ya van mal. Mi varita de repente desarrolló una personalidad y produce rabietas sangrientas y ahora Fleur, que está matando a los mortífagos, quiere ser amigas. Pensó molesto. ¿No quieres? Preguntó en voz baja. ¿Es porque soy un veela? Resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Ahora ella estaba jugando sucio, haciéndolo lucir como si fuera racista. No tuvo absolutamente nada que ver con eso. Era el hecho de que ella era una asesina en serie y que, tarde o temprano, él también sería arrastrado a sus aguas fangosas. Por supuesto que no. No me importa si eres humano o medio humano o veela o lo que sea. ¿Entonces por qué? Ella preguntó. Incluso si hubiera sido actriz, no habría podido fingir esa mirada de soledad en sus ojos. Una persona común, especialmente un niño de su edad, no lo habría detectado, así de breve había sido, pero Harry lo había captado. Fue un efecto secundario de ser un maestro de las artes de la mente. Ser observador y saber interpretar cada pequeño cambio en el semblante eran cosas que le vinieron naturalmente después de tantos años. Mirar las caras del otro mientras estaban tan cerca el uno del otro y hablando hacía imposible que él se lo perdiera. ¿No te importa la diferencia de edad? ¿O qué diría la gente si, comenzó, pero ella lo interrumpió a mitad de camino? Yo no. Fleur dijo y de repente lo abrazó, abrazándolo con todo lo que valía. En general, los franceses eran personas más abiertas y apasionadas que los ingleses y ella también era una beela. Que se hubiera detenido para abrazarlo solo en lugar de besarlo también en ambas mejillas ya era un logro en sí mismo. Especialmente considerando lo hambrienta que estaba de afecto desde que había viajado en el tiempo. Ahora Harry podría haberse separado si hubiera querido, pero decidió no hacerlo. Se lo debo a ella. Después de esa tonta broma del año pasado, un abrazo es lo mínimo que puedo hacer por ella. Nunca le compensé por estresarla de esa manera. Sin embargo, su abrazo fue mucho más largo de lo que había anticipado. Actuaba como una persona que no había abrazado a Neen años. Cuando finalmente la soltó, su sonrisa era deslumbrante. Si su aroma floral primaveral y la calidez y suavidad de su abrazo no hubieran sido suficientes para abrumar los sentidos de su joven cuerpo, esa amplia y feliz sonrisa hermosa en su hermoso rostro casi lo había dejado mareado. Sin que él lo supiera, se había puesto rojo como una remolacha. Ni siquiera era culpa de su encanto mágico. Fue simplemente por su cuerpo adolescente hormonal. Ella se rió de su rostro enrojecido. Esa fue la primera vez que Harry la vio actuar como una niña de su aparente edad. Él también se rió entre dientes con ella. Maestro, ¿puedo irme ya? Te he estado viendo coquetear con esa mujer durante 15 minutos. La serpiente desilusionada siseó de repente con impaciencia e interrumpió su momento saludable. Harry y Fleur se sorprendieron por el silbido aparentemente enojado de la serpiente que salió de la nada. ¿Coqueteo? ¿Qué sabría una serpiente como tú sobre el coqueteo de los humanos? Harry le respondió con un siseo incrédulo. La serpiente sacó su lengua bifurcada un par de veces, saboreando el aire, y dijo. ¿Puedo olerlo? ¿Quieres aparearse con esa hembra? Harry tuvo que concentrarse realmente en su oplumancia para evitar que otro rubor atómico se elevara en su rostro. También tuvo que concentrarse mucho para no matar a esa descarada anaconda en ese mismo momento. Estúpida serpiente atrevida. Estúpidas hormonas corporales jóvenes. Estúpida sonrisa perfecta de Bela. Pensó molesto e involuntariamente miró a Fleur, solo para darse cuenta de que ella se quedó sin habla. ¿Puedes hablar con las serpientes? Ella estalló. Un, sí, dijo sin convicción. Es por eso que traje la serpiente afuera en lugar de desaparecerla. Me dijo que ama la magia aquí y que no quiere volver a casa. ¿Puedes hablar con las serpientes? Repitió con asombro. Er, sí, ya lo hemos establecido, no es así. Dijo sarcásticamente, pero Fleur no le prestó atención. ¿Qué te dijo hace un momento? Preguntó, sus ojos azules brillando con curiosidad. La habían seleccionado en Ravenclaw por una razón. Él vistió su voz con torpeza. Dijo que estaba cansado de esperar. De todos modos, es hora de que lo deje ir antes de que algún profesor realmente nos atrape, dijo rápidamente cuando ella parecía que estaba a punto de hacer más preguntas. Ve entonces, entra tú primero. Yo iré dos o tres minutos más tarde. No queremos que todos empiecen a hablar. Dijo cuando llegaron fuera del gran comedor, pero ella rechazó su sugerencia de inmediato. Déjalos hablar. No me importan los chismosos. Dijo ella con desdén y lo agarró del brazo con firmeza para que no se escapara antes de abrir las puertas y entrar. Harry quería palmearse él mismo. Tampoco le pueden importar menos los rumores que sin duda empezarán entre los estudiantes. Era otra persona por la que se preocupaba, y los ojos negros de esa persona se fijaron en él en el momento exacto en que él y Fleur entraron. Bellatrix lo estaba mirando como un halcón, su rostro iluminado por el interés. Ella miró a Fleur por unos momentos y luego volvió a mirarlo a él. Las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa traviesa. Esa sonrisa suya lo hizo gemir. Apuesto a que antes de fin de semana me dará la charla. Temía su próxima conversación. Anne. Como puede ver, los pensamientos y acciones de Harry siguen siendo contradictorios, como inicialmente querer mantenerse alejado de Fleur y tratar de ahuyentarla, pero de todos modos termina convirtiéndose en amigo de ella, porque todavía se niega obstinadamente a aceptar que lo sería. Incapaz de mantenerse completamente alejado de la guerra entrante a pesar de saber interiormente que su deseo no es más que una quimera. Dicho esto, aún está por verse su grado de implicación en lo que está por venir. Además, es sólo el segundo año, todavía hay tiempo para que sucedan muchas cosas. Tengo muchas sorpresas reservadas para ti. Hasta la próxima vez. Capítulo 14 Divergencia. Esa noche, justo después del final del banquete de bienvenida, Harry olvidó ir a las habitaciones de Bellatrix. No iba a darle, bajo ninguna circunstancia, la satisfacción de burlarse de él sobre la compañía de Fleur. No cuando estaba tan fresco. Abandonando silenciosamente a la niña mayor y a los otros dos niños, fue uno de los primeros en su casa en regresar a la torre de Ravenclaw, a su dormitorio. Para cuando Terry y Michael también encontraron el camino a su dormitorio, Harry ya estaba profundamente dormido, con los toldos de su cama tirados. Fue en las primeras horas de la mañana cuando la incapacidad para respirar hizo que Harry se despertara sobresaltado. Sintiendo el increíble peso en sus piernas y pecho, casi dejó escapar un grito de pánico. Especialmente cuando vio una serpiente gigante enrollada en la parte superior de su cuerpo. ¿Cómo diablos entraste aquí? Estás tratando de matarme. Le siseó a la familiar serpiente en su cama. No era otra que la anaconda verde que había convocado unas horas antes. No me eche, maestro, por favor. Hace demasiado frío afuera. La enorme serpiente suplicó y Harry tuvo que lanzar rápidamente un mufliato en su cama para que sus compañeros de cuarto no oyeran el terrible silbido de la serpiente. ¿No te dije que el clima de Escocia es demasiado frío comparado con el lugar tropical de donde vienes? Dijo con sarcasmo. Simplemente cancelaré el hechizo y te enviaré de regreso. Así que así es, como dicen los humanos, bombear y tirar. Me usaste y ahora que ya no me necesitas, me estás tirando como una servilleta sucia. Lo entiendo, estoy solo una serpiente. Tú eres el maestro. Adelante, envíame de vuelta. Incluso mátame. No diré nada. Harry se quedó sin habla. Esta maldita serpiente lo despertó en medio de la noche casi asfixiándolo hasta la muerte y ahora estaba jugando la carta de víctima. ¿Bombear y descargar? ¿Qué diablos? Comenzó a mirar a la serpiente con los ojos entrecerrados. ¿Eres un animago y me estás jodiendo? Con un encantamiento de invocación no verbal, la varita del corazón de Abeto y Dragón voló desde la mesita de noche junto a su cama hasta su mano. ¿Qué animago, maestro, estás hablando dormido? Dijo la serpiente inocentemente, pero cuando Harry la apuntó con su varita, rápidamente se quedó en silencio. Incluso dejó de sacar su lengua bífida. No patearás a una pobre serpiente, ¿verdad, maestro? Suplicó la serpiente. Si hubiera sido un perro, ahora habría puesto ojos de cachorro y meneó la cola. Harry dejó escapar un suspiro. ¿Cuál es la diferencia entre Hagrid y yo en este punto? Se lamentó. Hagrid había escondido una mascota araña acromántula en el castillo y ahora estaba a punto de hacer lo mismo con una enorme serpiente anaconda de treinta pies de largo. Ven conmigo. Sabía que eras una gran y misericordiosa serpiente, maestro. No dejarías, ya he tenido bastante de tu mejilla por hoy, pequeña mierda. Cállate para que no cambie de opinión. La serpiente tenía en la punta de la lengua decir que Harry era el pequeño de mierda, no él, una serpiente que pesaba varios cientos de libras, pero al final, decidió que le encantaba mantenerse con vida y se guardó sus pensamientos. Harry lanzó un encantamiento de desilusión sobre la serpiente y luego uno sobre sí mismo para volverse casi invisibles. Pero, viendo que lo había hecho sin varita, con su mano derecha, la varita en su mano izquierda envió un pequeño hechizo punzante a la palma envuelta alrededor de su mango. ¿Por qué me estás maldiciendo? Es tu culpa que no pueda confiar en ti para lanzar ningún hechizo. Susurró ásperamente a su varita. No te usaré para nada importante hasta que aprendas a comportarte. En respuesta a sus palabras, Harry sintió que su conexión con la varita de repente se cortó. Se había apagado solo, ahora no era diferente a un palo ordinario. ¿Ves? Ese es tu problema. ¿Crees que hacer rabietas te dará lo que quieres? Bueno, esta vez no. A la esquina contigo. Reganó. Arrojó su varita dentro de su baúl y la encerró dentro. Cuando el maletero comenzó a temblar como si se fuera a romper, dijo con voz peligrosa. Si algo se raya, y lo digo en serio, incluso el rasguño más pequeño, mañana te llevaré a los hipodrifos de Hagrid, a primera hora de la mañana. El baúl dejó de temblar instantáneamente. Su amenaza parecía haber sido muy eficaz. Con ese problema resuelto, lanzó un encantamiento encogedor sobre la serpiente. No te preocupes, no es permanente, dijo cuando vio que la anaconda comenzaba a silbar presa del pánico. Súbete a mi brazo. Iremos a tu nuevo hogar. Ve magia a mi alrededor, calidez e incluso alguien que me lleve. Eso es lo que yo llamo vida. La serpiente encogida dijo contenta mientras estaba envuelta alrededor del brazo derecho y el cuello de Arry, disfrutando del calor que venía de su cuerpo. Realmente tienes una boca sobre ti, no puedes cerrarla por tu vida. Jeje, maestro, no se enoje, solo estoy bromeando, solo bromeo. Dijo la serpiente y frotó su ahora pequeña cabeza en la parte inferior de su barbilla. Merlin, detente, es asqueroso. ¿Asqueroso? ¿Qué es exactamente asqueroso acerca de mis suaves escamas? Usted sin pelo, Herm, quiero decir, tiene toda la razón, lo siento, maestro. Afortunadamente, con la serpiente tan pequeña ahora, su silbido no era lo suficientemente fuerte como para alertar a los fantasmas o despertar algún retrato y Arry tenía suficiente sentido común para mantener su propia voz baja. Muy pronto, llegaron al baño de Moaning Mirgle. Había querido ir a la cámara de los secretos esa misma noche, pero con Fleur cerca, había tenido que posponerlo para más tarde. ¿Quién está ahí? Puedo oírte. Mirgle gritó cuando escuchó las salpicaduras de sus pasos en el suelo inundado de agua. Dado lo oscuro que estaba y que estaba desilusionado, a Arry no le preocupaba que ella lo reconociera. Ignorando al fantasma, fue al fregadero y dijo en parcel. Abierto. Los lavabos se separaron por el medio y apareció una gran abertura. Malvado. Dijo la serpiente con asombro. Después de un viaje salvaje por la gran tubería, Arry llegó a la inolvidable cámara de los secretos. El suelo estaba tan sucio y lleno de huesos de animales muertos como lo recordaba. M. Maestro, ¿qué es este lugar? Preguntó la serpiente, por primera vez sonando muy asustada. Pensé que las serpientes no debían tener buena vista, ¿cómo lo veías? Arry murmuró mientras miraba el enorme trozo de piel que dejó el basilisco después de mudar su piel. Dado que había empezado a pudrirse. Debió haberse desprendido unos buenos años antes. No puedo ver nada en esta oscuridad. Pero lo siento. El rey de las serpientes. Maestro, ¿no me trajiste aquí para matarme, verdad? Oh, solo cállate ya, gran llorona. ¿Vendría a este lugar olvidado por Dios solo para deshacerte de tu cuerpo cuando puedo hacerte desaparecer con un pensamiento? Con otro silbido, la última puerta de la cámara de los secretos se abrió y la estatua de Salazar Slytherin apareció frente a sus ojos, tan grande y espeluznante como la recordaba. Ni siquiera se molestó en intentar comunicarse con el basilisco milenario que yacía dormido en su interior. No tenía sentido que saliera de su agujero y se pusiera en peligro mortal sin ninguna razón. Con un movimiento de su mano, se conjuró un gallo a través de la magia. Imperio. Dijo y el gallo cayó bajo su completo control. Siguiendo su orden, el pájaro caminó hasta que estuvo muy cerca de la estatua y comenzó a cantar. Punto 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 gritos moribundos, siseos terribles y una serpiente gigante agitándose desesperadamente. Era lo que Arya había estado esperando, pero no hubo nada de eso. No se oía nada excepto el canto del gallo. Después de casi 15 minutos de cantar sin pausa, incluso el gallo comenzaba a perder la voz y comenzaba a sonar más como un cuervo que como un gallo. Aquí va nada. Desapareciendo el gallo conjurado apuntándolo con el dedo, luego siseó hacia la estatua. Háblame, Slytherin, el más grande de los cuatro de Hogwarts. En el momento en que se abrió la boca de la estatua, un intenso olor a cadávera saltó sus sentidos de tal manera que se mareó momentáneamente. Con un pensamiento, un encantamiento de cabeza de burbuja apareció alrededor de su cabeza, dándole una manera de respirar a través de ese terrible ador. Al subir, vio el inmenso cuerpo del rey de la serpiente extendido sin vida en el interior. No hay signos de lucha, parece que murió pacíficamente, probablemente mientras dormía. ¿Murió de viejo? La serpiente gigante estaba enrollada ordenadamente como si estuviera durmiendo. Por lo que él sabía, el canto de un gallo, aunque fatal, no podía matar a un basilisco instantáneamente, especialmente a uno que era tan viejo y poderoso. El basilisco se habría agitado al oír el canto del gallo, su instinto de supervivencia le habría hecho intentar escapar. No habría permanecido inmóvil, en posición de dormir. Ve la aventura en la cámara de los secretos resultó ser mucho menos emocionante de lo que esperaba. Después de todo, un encuentro con la bestia mágica más peligrosa del mundo no sería aburrido, por decirlo menos. ¿Mortal? Sí. Pero no aburrido. Tiene sentido que muriera de vejez. No hay registros de otros basiliscos que vivan ni la mitad del tiempo que el basilisco de Slytherin. Unos pocos siglos, sí, pero no mil años, aún así, todavía estaba vivo en mi mundo cuando estaba en mi segundo año, pensó Harry. Supongo que eso es sólo otra cosa que cambió en este mundo. Pero si ese es el caso, ¿dónde entra en juego el diario? Hizo una mueca involuntariamente cuando un pensamiento en particular apareció en su mente. ¿Qué pasa si, y si no hay ningún diario? Había asumido que Voldemort había tomado los mismos métodos para asegurar su inmortalidad que en su vida pasada. Pero se le recordaba tan a menudo lo diferente que era este mundo del suyo que no podía evitar preguntarse. ¿Los horrocruxes de Voldemort seguían siendo los mismos aquí también? ¿Qué pasa si todos los horrocruxes están en diferentes objetos o tal vez escondidos en diferentes lugares? ¿O qué pasa si no hay horrocruxes en absoluto? ¿Y si encontrará otros métodos para preservar su vida? Con la anaconda fuera de sus manos ahora, y con esos alarmantes pensamientos nuevos en su mente, Harry echó a correr camino a la sala de los menesteres. Ve me pregunto qué tipo de pensamientos te mantuvieron despierto anoche que no pudiste dormir, reflexionó Bellatrix, su sonrisa llena de todo tipo de insinuaciones. Ver que tenía el cuerpo de un niño, permanecer despierto toda la noche anterior y deambular por el castillo había hecho mella en su apariencia. Tenía bolsas debajo de los ojos y todo su aspecto estaba despeinado. MHM. Estaba pensando en esa hermosa chica rubia de quinto año con la que me viste ayer, dijo Harry rotundamente. Tenía demasiados pensamientos preocupantes en su mente como para siquiera sentirse avergonzado por sus bromas. Tsk, no eres divertido, hizo un puchero cuando vio que no podía irritarlo. Harry había pasado casi seis horas anoche, buscando en la sala de las cosas ocultas la diadema de Rowena Ravenclaw. Había usado todo tipo de encantamientos para detectar objetos oscuros y también había usado su perfeccionado sexto sentido para descubrir rastros de magia oscura. Pero fue en vano. Encontró docenas de artefactos oscuros y otros objetos malditos, pero después de recorrer toda la habitación, no había rastro del horrocrux. Ese hecho le confirmó algo. Si Voldemort creó horrocruxes, no están en los mismos lugares que en mi mundoso rostro se oscureció aún más cuando pensó en Bellatrix. Entonces, si la diadema no está en el castillo, ¿qué medio usó Voldemort para lanzar a ese gink sobre la posición de profesor de dada? Ahora estaba más allá de la preocupación, estaba empezando a sentirse ansioso por Bellatrix. Al mirarla, se dio cuenta de que ella también lo estaba mirando pensativamente. Estoy preocupado por ti, dijo Harry con sinceridad. Ni siquiera Dumbledore sabe cómo funciona ese gink o cómo disiparlo y muchos profesores no terminaron bien después de enseñar dada aquí. Algunos de ellos incluso murieron. Ella le puso los ojos en blanco. Hemos tenido esta conversación antes, Harry. Un poco de aprecio por las capacidades de tu tía, por favor. Es curioso que seas tía siempre que se adapte a tus necesidades, pero si te llamo tía bella empieza a llover fuego. Ella se rió un poco pero se puso seria después de eso y puso una mano en su hombro. No vine a Hogwarts solo para vigilarte, ¿sabes? Ante su rostro escéptico, ella admitió. Está bien, vine por ti en primer lugar, pero también tengo la intención de encontrar una solución a este gink. Llámalo mi proyecto favorito. Si Dumbledore no pudiera hacer nada al respecto, comenzó. Dumbledore no lo sabe todo, ni es todopoderoso. Dijo, comenzando a molestarse. El hecho de que no pueda hacer nada al respecto no significa que nadie más pueda hacerlo. Hay cosas en las que es mejor que la mayoría, pero también hay personas que son mejores que él en áreas particulares. Aún no he conocido a nadie. Tan versado en las artes oscuras como yo. Harry se quedó momentáneamente en silencio ante su afirmación. Lo que acababa de decir no era algo de lo que la mayoría de la gente se sintiera orgullosa. ¿Así que quieres decir que sabes cómo disipar esta maldición? No lo sé todavía. Pero tengo algunas teorías. No importa. Cuéntame más sobre esa chica, de repente cambió de tema. ¿Una niña tres años mayor que tú? ¿Y una veela francesa en eso? Coloreame impresionado. No es nada de lo que estar impresionado. No en comparación con lo popular que pareces ser. Nunca supe. Nunca hablas de ti mismo. Harry desvió el tema hacia ella. Bellatrix dejó escapar un suspiro exasperado. Dime más sobre ella y tal vez, solo tal vez, yo también te cuente más sobre mí. No hay nada de qué hablar en realidad, dijo y se encogió de hombros. De repente se acercó a mí y me dijo que quería que fuera su amiga. Creo que eso es solo porque no me afecta su bella charm como la mayoría de los chicos. Aparte de eso, no sé nada sobre ella. Es todo uno, pesado, de verdad. Y aquí estaba preparándome mentalmente sobre cómo darte la charla, reflexionó y se rió ligeramente cuando él gimió. Merlin, no. Ahora osa los dos la vergüenza, dijo y se cubrió la cara con las manos. No es necesario que me hables de los pájaros y las abejas, ni de la anticoncepción. Lo sé todo. Además, solo tengo doce años. Tienes razón, dijo, con una expresión extraña en su rostro. Debido a su comportamiento y forma de hablar anormalmente maduros, a menudo se olvidaba de que solo tenía doce años. Una campanilla suave vino del reloj colgado en la pared frente al escritorio de Bellatrix. Deberías irte. ¿Tienes pociones a continuación si no recuerdo mal? Sí, junto con los soufflé puff. Un consejo. Ten cuidado con Slughorn, dijo en un ligero tono de advertencia. ¿Por qué? Parecía un buen anciano. Mucho más agradable que Slate del año pasado, dijo, fingiendo no saber de qué estaba hablando. Slughorn también era mi profesor de pociones cuando yo estaba en Hogwarts, así que sé que le encanta hacer conexiones con prospectos prometedores. Hace favores a las personas cuando aún son jóvenes y les pide que les devuelvan el favor después de que tengan éxito. No es nada malo. Cosa per se, pero hay que tener cuidado de no quedar atrapado en sus juegos. Entonces, ¿crees que se interesará por mí? Preguntó ¿qué piensas? Primero en tu año por un deslizamiento de tierra y la tutela legal de Bellatrix Black, un inefable bastante famoso, que, modesto de tu parte, bromeó. Serás uno de sus principales objetivos para agregar a su colección. Por supuesto, el chico Longbotón será su máxima prioridad. Llevándose un dedo a la barbilla en una postura pensativa, dijo como si fuera una ocurrencia tardía. Tu linda novia francesa probablemente también sea uno de sus objetivos porque es bastante interesante. También es la mejor de su año, y se convirtió en aprendiz de Filius Flituic este año. También es hija de un rico enólogo de Provenza, Francia. Conocida por su marca de vinos rosados tanto en el mundo Mugle como en el mágico. También es una veila, es Lugorn estará sobre ella. Quizás quieras avisarla. ¿Cómo sabes acerca de sus antecedentes? ¿La revisaste? Preguntó sorprendido, eligiendo convenientemente ignorar la parte de novia. He trabajado en el ministerio durante 20 años. Conozco a un chico o dos. Un poco de información sobre una chica no es nada, dijo con desdén. Había llegado a Howard solo la noche anterior, pero ya había reunido información sobre Fleur de la Cout. Estaba sorprendido e impresionado a la vez. Solo por curiosidad, ¿también revisaste los antecedentes de Terry y Michael? Preguntó. Por supuesto, dijo de hecho. Por un momento, se quedó atónito por su flanca admisión de vigilar a sus amigos. Si el profesor Lugorn está tan bien conectado como dices, creo que quiero ser muy buen amigo de él, dijo Harry después de un rato. Podría ser muy útil. Estoy empezando a pensar que el sombrero tomó una mala decisión cuando te puso en Ravenclaw. Hubieras estado mucho mejor en Slytherin, dijo. Admito que el sombrero era bastante inflexible acerca de que yo sería perfecto para esa casa, pero no quería. Le dije que me pusiera en cualquier lugar menos allí. Incluso Uflepuz habría sido mejor. ¿Y qué es exactamente lo que le pasa a Slytherin, eh? Dijo ella, mirándolo. En el verano antes de mi primer año, todo el mundo me dijo que evitara ser clasificado en Slytherin. Decían cosas como es una casa de traidores traidores o porque ya se les permite en Hogwarts, en serio. Ahora que pienso en eso, tú también eras un Slytherin, ¿no? Merlin, imagina el horror, aunque no puedo decir que me sorprenda, por segunda vez ese día, Harry se encontró en el extremo receptor de un maleficio punzante. ¡Oh! ¡Oh! Gritó y rápidamente corrió hacia la puerta, sabiendo exactamente qué tipo de temperamento tenía Bellatrix. Ella no iba a detenerse solo en un hexágono punzante. Ella también se puso de pie y corrió tras él. Estaba a punto de hechizarlo de nuevo, pero con los dos en el pasillo ahora, rápidamente consiguió dominar su ira y se detuvo a tiempo. ¿Será mejor que regreses tú mismo o no te gustará cuando finalmente te atrape? Lo amenazó. Su ojo izquierdo comenzó a temblar cuando él comenzó a reír. Él ya estaba al final del pasillo, a una distancia segura de ella. Nos vemos mañana en clase, tía bella. Giró la cabeza y se burló de ella por encima del hombro mientras bajaba corriendo las escaleras. Es el profesor Black, pequeño gilipollas escuálido. Le gritó a ella también. De hecho, Harry estaba muy por encima de preocuparse por el orgullo de su casa, la copa de la casa o los puntos de la casa. Sabía que todas las casas tenían manzanas buenas y malas. Solo dijo eso para molestarla. Sabía que Bellatrix se enorgullecía de ser un slittering, así que, ¿qué mejor manera de molestarla rápidamente que esa? Mientras se dirigía hacia las mazmorras, pensó en Slugorn y su club. Slugorn es un hombre muy bien conectado. Podría ser un atajo para mi carrera de Kidditch. Confiaba en alcanzar el mismo nivel de éxito que en su vida pasada. Haciendo uso de las conexiones de Slugorn, pudo lograr sus objetivos con la mitad de tiempo y esfuerzo. Probablemente podría entrar en Puddlemore United incluso antes de tomar mis Souls y jugaba bien mis cartas. Llegar a jugar para la selección de Inglaterra antes de graduarme tampoco sería descabellado. Reflexionó. Iba a aprovechar todas las oportunidades disponibles para él en esta nueva oportunidad en la vida. Ahora que ya no era el niño que vivía, famoso por algo que odiaba, y ahora que no había nadie como Ron Wesley respirando con envidia en la nuca, nada le impedía aprovechar al máximo los beneficios de ser amigos de alguien también conectado como Horace Slugorn. Con ese pensamiento en mente, entró en el salón de pociones con confianza, con la intención de hacer que el astuto profesor se enamorara de su talento. Capítulo 15 Exámenes. Era muy temprano en la mañana, antes del amanecer. A finales de septiembre, el aire era frío y húmedo a esa hora del día en Escocia. Es bueno que ya no tenga que andar a escondidas en medio de la noche. Respiró profundamente el aire limpio del bosque por la mañana. La penumbra, el canto de los pájaros que comenzaban a despertar, el refrescante frío y la pintoresca imagen del castillo milenario rodeado de un bosque milenario y un lago oscuro. ¡Qué hermoso! Se dijo a sí mismo mientras volaba lentamente sobre los terrenos del castillo, en su escoba. Acelerando, se dirigió hacia el lago negro y voló cerca de la superficie del agua, tocándola con la punta de los dedos. Un enorme tentáculo se elevó del lago y Harry redujo la velocidad de vuelo y aumentó un poco su altitud. Sabía por su vida pasada que el calamar gigante no era peligroso para los estudiantes, pero no estaba de más tener cuidado de todos modos. Más tentáculos surgieron del agua después de eso e intentaron atraparlo. Oh, ¿querías jugar? le dijo Harry al calamar con una sonrisa. Debe ser aburrido no hacer nada durante todo el día en ese lago. Muy bien, estoy listo. Atrápame si puedes. Ve tengo que acostumbrarme de nuevo a estas frías mañanas de Escocia. Fleur se quejó interiormente mientras salía del castillo. Después de pasar casi diez meses en el cálido clima mediterráneo del sur de Francia, su cuerpo había olvidado el frío que podía hacer en Escocia. Con un par de pantalones de chándal negros bastante gruesos, un par de zapatillas de deporte mugles azules, calentadores de orejas, una bufanda alrededor de su cuello, una sudadera con capucha azul, un par de guantes delgados y con su cabello rubio recogido en una cola de caballo, la niña parecía como si hubiera salido a correr por la mañana. Fleur de la Cour se había acostumbrado en los últimos cinco años a correr todos los días a primera hora de la mañana. No fue por el bien de mantener una cintura de avispa o por el bien de la salud. En ese sentido, ser una veela y una bruja era como un código de trampa. Nunca había visto ni oído hablar de una veela con sobrepeso y los magos y las brujas tenían todo tipo de formas de mantenerse saludables sin la necesidad de sudar tanto por el esfuerzo físico. Ella estaba trotando para aumentar su resistencia y una forma de disciplinarse a sí misma también. Puede que no hubiera podido correr un maratón, pero correr durante cuatro o cinco millas y correr los últimos cientos de pies cada mañana no era nada fuera de lo común. Se había convertido en una rutina para ella. Fleur comenzó a correr como de costumbre, dando una vuelta alrededor del castillo y luego otra alrededor del lago. La vuelta alrededor del castillo transcurrió sin incidentes, pero cuando estaba a la mitad de su regazo alrededor del lago, su respiración se detuvo en su garganta al ver los diez tentáculos gigantes que levantaban olas violentas mientras salían del agua, tratando de atrapar a un niño volando en su escoba. Sacó su varita y echó a correr, haciendo todo lo posible por acercarse lo más rápido posible, asustada por la seguridad de esa joven estudiante. Sin embargo, a medida que se acercaba, su carrera se redujo gradualmente a un trote y luego a una parada completa. El calamar gigante y el niño que volaba en su escoba estaban a unos sesenta pies de distancia de la orilla, pero estaba lo suficientemente cerca como para que ella se diera cuenta de que había entendido mal la situación. La risa emocionada del niño fue prueba de ello. Un tentáculo casi tan grueso como la cintura del niño agitó los vientos cuando vino volando hacia él, pero rodó debajo de su escoba y tiró del extremo del mango de la escoba, haciendo que la escoba cayera en picada y esquivara el enorme tentáculo por un pelo. Cuando estaba a punto de salir del alcance de los tentáculos, voló de regreso y el juego comenzó de nuevo. El juego de la etiqueta entre el calamar gigante y el niño dejó a Fleury hipnotizada. Nunca había tenido sentimientos fuertes por el Kidditch, ni a favor ni en contra de él, pero, en ese momento, fue como si un fuego se encendiera dentro de ella. La forma en que esquivó los numerosos tentáculos mortales y la gracia con la que controló su escoba hizo que pareciera una extensión de su cuerpo. Él era como un pájaro y la escoba como sus alas. El sol salió de detrás de las colinas cuando Harry y el calamar gigante finalmente terminaron su juego. Sólo entonces se dio cuenta de que tenía un espectador. —¡Fuiste tú! Fleury exclamó sorprendida cuando aterrizó junto a ella, en la orilla, y finalmente pudo verlo de cerca, reconociéndolo. En ese momento, recordó lo que Harry le había dicho el año anterior. —Si alguna vez voy a ser famosa por algo, quiero ser famosa por mi talento en el Kidditch. Pensé que se estaba burlando de mí, pero hablaba en serio. Realmente es increíble. Estaba impresionada desde el fondo de su corazón. —¡Oye! ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Harry, también sorprendido de ver a Fleury fuera a esa hora temprana y nada menos que con ese atuendo. —¡Estuviste magnifique! exclamó, volviendo en parte a su lengua materna en su emoción. —No te tomé por un fanático del Kidditch, dijo. —Pero gracias. —Si antes no era fanático del Kidditch, ciertamente lo soy ahora. Dijo ella con entusiasmo, haciéndolo reír. —¿Pasaste las pruebas para nuestro equipo de la casa, no? —Me aseguraré de ver tu primer partido. Harry también estaba de muy buen humor. Había estado perdiendo la adrenalina que acompañaba a un vuelo peligroso. No había tenido un paseo tan emocionante en su escoba desde hacía más de cinco años, en su vida pasada. Un señor oscuro con un dragón flood como familiar. De alguna manera, ese bastardo fue incluso más difícil de matar que Voldemort. Los dragones de inundación eran los más rápidos entre los dragones cuando se trataba de volar o nadar, dependiendo de la especie, y un aspirante a señor oscuro de China había domesticado a uno. No era que hubiera sido mejor que Voldemort con una varita, pero un equipo formado por un poderoso mago y un dragón era una combinación temible. La mayoría de los hechizos simplemente rebotaban en las escamas del dragón y cualquier maldición dirigida a sus ojos era interceptada o bloqueada por el señor oscuro. El mago solo se ocupó de proteger el único punto vulnerable de su dragón, sus ojos, dándole total libertad para arrasar a sus enemigos con sus ataques de aliento. Y si la cantidad de enemigos era demasiado grande para que la manejara el señor oscuro chino, simplemente volaría en su dragón. Los métodos habituales para atrapar a otras brujas y magos, hechizos antidesaparición y guardias antitraslador, eran obviamente inútiles y las escobas voladoras no pudieron alcanzar la velocidad de la especie más rápida de dragón incluso en 2015 a pesar del progreso realizado en el hechizos y encantamientos de escobas de carreras. —¿Tierra a Harry? ¿Estás ahí? Fleur agitó la mano frente a su rostro, despertándolo de sus pensamientos. —Lo siento, estaba pensando en algo. Pude ver eso. Ignorar a alguien mientras está hablando contigo no es para nada educado. ¿Qué pensaría la profesora Black si te viera ahora? Ella dijo. —Ella estaba sonriendo. —¿Así que te enteraste, tú? —Por supuesto que sí. Toda la escuela lo sabe. Apenas había transcurrido un mes del nuevo año escolar y Horace Slugorn ya había sacado a los estudiantes más destacados y los había invitado a su club. —Como Bellatrix había predicho, Neville Longbottom había sido el primero en ser invitado por el viejo maestro de pociones y Harry y Fleur también habían recibido una invitación. El Slug Club aún tenía que celebrar una reunión oficial con todos los miembros del club, pero ya habían comenzado a circular rumores sobre los miembros más notables. También se supo que Harry era el pupilo legal de la profesora de nada, Bellatrix Black. —¿Cómo es que te despertaste tan temprano? Cambió de tema. —Salí a correr por la mañana. Es parte de mi rutina diaria. Es relajante. Por primera vez ese año, Fleur no completó su carrera matutina. Ella y Harry comenzaron a caminar uno al lado del otro, junto al lago y charlaron mientras regresaban al castillo. —¿Vendrás a la fiesta de Slugorn en Iowa? Preguntó Harry. —Preferiría no hacerlo. No me agrada tanto, no me gusta la gente que se entrega al favoritismo, dijo Fleur. —Además, no tengo una cita. Solo di una palabra y tendrás docenas alineadas frente a ti en una hora, se rió. —Me voy a ir, continuó. —Conoce a muchas personas en puestos importantes, incluso en la industria del Kidditch. —¿Tratando de entrar por la puerta trasera? Preguntó ella con los ojos entrecerrados, pero él se encogió de hombros con indiferencia. —Sé que soy bueno y tú también lo viste ahora, dijo con aire de suficiencia. —Tendría que estar enojado para no aprovechar lo que tiene que ofrecer. —Con una simple recomendación de él, probablemente podría saltarme por completo los uno, dos años de ser un jugador suplente de un equipo. —Quién sabe, podría jugar para la selección nacional incluso antes de graduarse. —¿Siempre eres así de modesto? —Cuando se trata de Kidditch, sí, dijo y se rió. —Sin saberlo, cuanto más se acercaban al castillo, más lento se volvía su paso. —Usualmente es difícil envejecer. —¿Qué estás haciendo cuando no tienes clases? —¿Me estás evitando por casualidad, señor? Fleur preguntó medio en broma medio en serio. Durante el último mes, había tenido dificultades para encontrar a Harry, excepto cuando venía al gran comedor a comer. Si bien el resto de la escuela creía que estaban muy unidos, a menudo se sentaban juntos en el almuerzo y la cena, en realidad no habían pasado tanto tiempo en la compañía del otro. —Estoy ayudando a la tía Bella con varias cosas. Ella también ha estado tratando de enseñarme a tocar el piano. Por lo general, estamos en el salón de clases de música estos días. —¿Uno estás tocando el piano? —dijo sorprendida. —¿Puedo tocar Twinkle, Twinkle, Little Star y la canción Happy Birthday? —Dai, después de dos semanas, dijo y los dos se echaron a reír. —Sí, no creo que sea muy parentoso en eso. Pero la hace tan feliz que estoy tratando de aprender lo que ama que me sentiría muy mal para decirle que lo detenga. Ella se rió de él un poco más. —¿Ustedes dos son muy cercanos, sondeo? —Sí. Probablemente ya lo sepas, pero crecí en un orfanato. El profesor Dumbledore hizo los arreglos para que ella me acogiera el año pasado. Al principio desconfiaba de ella, como porque alguien acogería a un huérfano al azar. No tengo nada que ganar con ello. Solo una responsabilidad adicional y más gastos. —Lamento escuchar eso. —No lo estés. —Estoy feliz. —Bella ha sido genial conmigo. —dijo con una sonrisa. —Quiero devolverle su amabilidad algún día. Por ahora, ayudarla un poco y tratar de aprender sus pasatiempos es lo único que puedo hacer para hacerla feliz. Se quedaron momentáneamente en silencio después de eso, ambos pensando en cosas diferentes. Realmente es más maduro que otros chicos de su era. —Y tiene un corazón amable y agradecido, pensó Fleur. Su opinión de él aumentaba a medida que lo conocía y eso le confirmó aún más que su decisión de hacerse amiga de él había sido buena. —Dime, ¿realmente no te afecta mi encanto? Ella preguntó. —Eso es tan inesperado, dijo. —Puedo sentirlo, pero no me hace presumir de ser un cazador de vampiros con cien muertes confirmadas en mi cinturón. Fleur se echó a reír de nuevo porque eso es lo que uno de los chicos que la había invitado la semana pasada a ir a Oxmeade se había jactado. En secreto, se dio cuenta de que se había reído más durante su caminata de media hora que en toda la semana. —Si fueras un poco mayor y un poco más alto, te dejaría llevarme a Oxmeade, dijo bromeando. —¿Qué te hace pensar que me gustaría? Replicó con una sonrisa. —¿No lo harías? Ella arqueó una ceja con escepticismo. —No me malinterpretes, eres hermosa. No es el tipo de chica por la que iría. Ella lo fulminó con la mirada. Era exactamente lo que le había dicho el año pasado en el Gran Comedor. Parecía que el hecho de que ella lo hubiera olvidado no había cambiado sus líneas. —Como si supieras cuál es tu tipo. —Sólo tienes doce años. Ella resopló. —Por supuesto que sí. —Me gustan las chicas mayores y maduras, ¡ah! Gritó triunfante. Con cabello largo y negro, ojos negros, inteligente y un poco ágil. Hace una buena conversación y bromas. —¿Estás describiendo a la profesora Black? No me digas que te gusta, yo y el 99% de los chicos e incluso algunas de las chicas de la escuela. —Por supuesto que sí, ¿qué hay que no me guste de ella? —dijo poniendo los ojos en blanco. Ella se cruzó de brazos con molestia. —Soy rubia y tengo ojos azules, pero aparte de eso, ella y yo no somos tan diferentes, ¿verdad? —¿Estás compitiendo con ella? —dijo con una risa. —Yo no soy. —Ja ja ja. Esto es oro. Tengo que decirle esto. No hay mejor cumplido para una mujer que saber que una vela está celosa de ella. Yo no soy. Su grito y el hecho de que estaba a punto de sacar su varita lo hicieron levantar las manos en señal de derrota, pero aún se rió entre dientes. —Bien bien. Ella lo olió y comenzó a caminar un poco más rápido, adelantándose a él. —Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Tienes a alguien en mente? Preguntó mientras trataba de contener sus risitas mientras corría para alcanzarla. Realmente no. Oh, vamos, tienes que tener una idea general de lo que te gusta. Dejó de caminar rápido y HMMM un poco antes de decir. Sí, pero he llegado a entender que la apariencia no importa tanto. Entonces, ¿qué pasa si te casas con una bruja o un mago guapo si tienen un mal carácter? ¿De qué sirve su belleza si te despiertas un día con un cuchillo apuñalado en la espalda? La forma en que dijo esas palabras hizo que Harry pensara que no se trataba de una charla al azar. ¿Qué pasó en su futuro pasado? Se preguntó no por primera vez. La Fleur de su vida pasada tenía la personalidad de una chica normal, buscando chicos guapos, como era normal. Por ejemplo, Roger Davies, dejando a un lado su personalidad, era un deportista guapo y Bill Wesley también era un tipo genial y guapo. Fue entonces cuando un grito desde lejos destrozó el momento que estaban teniendo. ¡Ey! Ustedes dos. ¿Qué están haciendo aquí a esta hora junto al lago? Era un hombre de mediana edad con botas negras y una gabardina larga de cuero. Era uno de los seis aurores asignados en Hogwarts para proteger a los estudiantes. Trabajaban en turnos de ocho horas, dos aurores en un turno. En cualquier momento dado, había dos aurores custodiando la escuela. Uno patrullaba los terrenos y el otro patrullaba los pasillos del castillo. Solo fuimos a dar un paseo, señor Finley, dijo Fleur. No va en contra de las reglas, ¿verdad? No lo es, pero es mejor que te des prisa y regreses al castillo. El desayuno está a punto de ser servido pronto. Cuando llegaron a la sala común de Ravenclaw, antes de separarse para ir a sus dormitorios, Fleur dijo. Fue encantador hablar contigo. Deberíamos hacer esto más a menudo. Harry se rascó la mejilla con torpeza. Todavía se negaba obstinadamente a aceptar la posibilidad de que la situación lo obligara a desempeñar un papel importante en la guerra que se avecinaba, pero el problema era que la chica francesa estaba creciendo en él. A pesar de que sabía que ella era alguien que indudablemente estaría en el meollo de la cuestión, no estaba dispuesto a separarla de su vida. Ella era más madura que el resto de estudiantes y, sin mentirse a sí mismo, también la encontraba atractiva, ¿quién no? A la mayoría de los hombres les gustaba la compañía de una mujer hermosa, especialmente si era inteligente e ingeniosa, y Harry tampoco era diferente en este sentido. Estaba empezando a disfrutar mucho del tiempo que pasaban juntos. Su respuesta fue recompensada con esa brillante sonrisa por la que Harry estaba empezando a enamorarse lentamente. Entonces, ¿qué tal si vienes a correr conmigo por la mañana? Un, no creo que pueda seguir tu ritmo. Dijiste que corres unas cuatro o cinco millas todas las mañanas, eso es mucho. No te preocupes, correré a tu ritmo hasta que puedas subir. Incluso puedes coger tu escoba y volar cuando ya no puedas correr. Sin más excusas, ya no podía rechazarla. Además, su reunión improvisada esa mañana lo había dejado con ganas de más. Bien. Ella sonrió, muy complácida consigo misma. Sabía que vendrías, Harry, dijo. Luego, se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Fue solo un simple e inocente beso en la mejilla, pero fue como si el lugar donde sus labios habían tocado su mejilla se hubieran prendido fuego. Ginny Weasley no había sido la única mujer con la que había estado involucrado en su vida pasada. También había habido otros, por lo que no era como si no tuviera experiencia con las mujeres. Sin embargo, el cuerpo hormonal y traidor de un joven adolescente a menudo entraba en conflicto con su mente mayor. Fuera de su control, su rostro enrojeció. Su vergüenza solo aumentó cuando escuchó a los otros compañeros presentes en la sala común silbarles a los dos. ¿Ve Merlin, Michael, cómo reprobaste el examen escrito de encantamientos? Preguntó Terry, casi sin poder creer lo que veía cuando miró la gran perroja, de pobre, escrita en la hoja de prueba de charms de Michael. Los encantamientos se consideraban una de las clases más fáciles, al menos en comparación con otras como pociones, transformaciones o la aburrida historia de la magia. El niño en cuestión estaba devastado. Mi papá me va a matar. Debido a que el año anterior se cortó después de solo dos meses, no era realista que todos avanzaran al año siguiente sin ser evaluados. Dicho esto, todos los estudiantes, excepto los de primer año, habían sido anunciados en sus cartas de Hogwarts que tomarían los exámenes de fin de año del año anterior en la primera semana de octubre. Aquellos que aprobaron los exámenes podrían avanzar al año en curso como deberían haberlo hecho si la escuela no hubiera estado cerrada. Reprobar dos exámenes significaba que serían retenidos, pero los estudiantes tenían una oportunidad más de tomar un examen de recuperación para uno de los dos exámenes que habían reprobado, o para ambos si así lo deseaban. Si lograban aprobar los exámenes de recuperación, se les permitiría avanzar al año en curso. De lo contrario, serían retenidos. En cuanto a aquellos que reprobaron tres exámenes o más, no se les daría la oportunidad de realizar ningún examen de recuperación, se les retendría automáticamente para repetir el año anterior. Michael Corner no había sido el único en fallar. También había estudiantes de otras casas. Por ejemplo, también en el mismo año que Harry, Seamus Finnegan de Gryffindor había hecho estallar, literalmente, su ratón en una pila desordenada de carbón en lugar de transformarlo en una caja de rapé, mientras que Ron Wesley también reprobó su examen práctico de encantamientos, no pudo lanzar el encantamiento de levitación. En verdad, no fue del todo culpa de los niños. Hogwarts no les había proporcionado un entorno seguro para estudiar y ahora se esperaba de ellos que supieran el material que les habrían enseñado si la escuela no hubiera estado cerrada, a los estudiantes se les había dado el mes de septiembre para captar con sus estudios, pero como dice el refrán, no se puede engordar al cerdo en Nochebuena. Abarrotar sólo podía llevar uno hasta ahora. Si no habían estudiado durante el curso del año anterior, un mes no les bastaba para aprender todo el material de un año escolar. El desayuno al día siguiente de recibir los resultados de sus exámenes había sido muy agitado por la falta de una palabra mejor. Accidentado y ruidoso. Docenas de estudiantes habían sido agredidos por aulladores de sus padres por reprobar sus exámenes. Los gritos de Molly Wesley a su hijo, Ron Wesley, habían logrado de alguna manera cubrir cualquier otro sonido en el gran comedor y ese era un logro que valía la pena tomar nota. Tal vez deberías haber pasado más tiempo estudiando en lugar de mirar lastimamente a las chicas, le dijo Harry a Michael, echando sal sin piedad sobre la herida abierta. Lo que fue increíblemente molesto y frustrante para Michael fue que Harry había estado haciendo precisamente eso, jugando con su novia, pero sólo había os en cada una de sus pruebas. Sin embargo, no había nada que pudiera decir al respecto. Fue culpa suya por fallar. A pesar de sus malas palabras antes, Harry dejó escapar un suspiro prolongado ante el rostro desesperado del chico. No seas demasiado duro contigo mismo, no lo hiciste tan mal. Aprobaste el examen práctico, es sólo la teoría lo que tienes que repasar. Obtener un aceptable en el examen escrito no debería ser así de difícil. Te ayudaré. Una semana será suficiente para que incluso obtengas una en el examen de recuperación. Un lloroso gracias. Fue todo lo que Michael logró decir. B resultó que otros estudiantes de segundo año de alguna manera se habían enterado de la oferta de Harry de ayudar a Michael a aprobar también su examen de recuperación. Cuando fue con Michael a la biblioteca unas horas más tarde, por la tarde, fue recibido por una pequeña multitud de estudiantes de segundo año. Dos niños y una niña de Gryffindor, una niña y un niño de Ufflepuff, y dos niños y una niña de Slytherin. Bien conocido por todos ahora como un genio, aquellos estudiantes de segundo año que habían reprobado sus exámenes acudieron en más a él en busca de ayuda como si sus vidas dependieran de ello una vez que se enteraron de que él los iba a ayudar. Amigo, la oferta fue para ayudarte, porque eres mi amigo, no toda la escuela, dijo Harry rotundamente. Pero mientras miraba los rostros ansiosos de los jóvenes estudiantes, especialmente el rostro pecoso de Ron, Harry aún podía recordar el aullido extremadamente fuerte que la señora Wesley le había enviado a su hijo ese mismo día, sintió que su molestia se desvanecía en la nada. Suspiro, está bien, te ayudaré, dijo de mala gana. Sentimientos encontrados aparecieron en su corazón cuando vio que los dos chicos de Slytherin no eran otros que Krabbe y Goyle. Sin embargo, él era un hombre adulto en mente y también eran personas diferentes de su vida pasada. No guardaría rencor contra dos niños inocentes. Está escuchando esta novela gracias a el Capture Audio Novelas y la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final Capítulo 15